¿Eh? No sé cuántos somos, no estoy viendo nada porque tengo la pantalla llena de cosas, pero hola a los que estén. Hola, está Calo, hola Calo, está Nehualt, vamos a decirle Nehualt. Nehualt, está Martín, está Nemico 42, hola, está Ray, obvio, obvio ahí la jefecita. ¿Estoy basita de volumen? A ver, vamos a subirle. A ver. Ahí como me escuchan. ¿Qué hace Elga? Dice Calo, muy bien. Pero antes que nada, antes de seguir saludándolos, quiero presentarles a mi queridísima amiga y compañera de trabajo, Ani Anka, que me está acompañando el día de hoy para hablar, como pueden ver, en mi hermoso slide hecho en Google Drive. En Google. En Google Drive. Para hablar de esto. Ani, ¿cómo estás, querida? Hola, ¿cómo te va, corazón? Mucho gusto. Ay, Ani, la verdad es un placer tenerte acá en mi mesa. La verdad para mí es un placer tenerte acá. Nada, siempre divina, siempre un adiós. Contanos quién te viste, Ani. Ay, gracias, gracias, corazón. Mirá, me viste el año 1990, la pobreza y los agujeros en la ropa. Ay, me encanta, me encanta. Está trending, ¿no? Todo eso, porque yo lo vi en... Sí, sí, por supuesto. Yo lo traje un Twitter que decía que todo eso estaba trending, ¿no? Sí, está re a la mod. A la mod, a la mod. La pastrela de París. Ay, qué horror, qué horror es todo, qué horror eso. A la mod. A la mod. Qué feo. Un Twitter, el Pami. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Esto viene porque estábamos charlando una vez con Martín y yo le digo, no, pues otra vez lo vi en un Twitter y me miró con una cara de espanto, pobrecito, diciendo, mi amiga, pero se te cayó el... Twitter. En la credición del Pami, yo le dije nada porque hay un Twitter, vi un Twitter, un Twitter eso, ¿cómo se llama? ¿Cuántos Twitters tenés? Un Tweety. Tweety. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, todo en mayúscula, signo de exclamación, uno, uno, uno. Bendiciones. Con ese. Bendiciones. Ay, no, 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 no. Yo igual tengo mis justificaciones y es que, nada. Y tenés un Twitter. Tengo, claro, tengo un Twitter, no solo. Pero bueno, nada, para terminar con toda esta charla y terminar el stream, ah, no. Bueno, chao. Chao, ah, la idea, ah, ¿subo más todavía el volumen? Pa, pa, a ver ahí. Súbele el volumen a la música satánica. Súbele el volumen, quizás podría subirse un poquito más, sí. Bueno, ahí lo subí al mango. No me obliguen a abrir Discord. La idea sería un poquito el día de hoy hablar sobre el cine de terror, ¿sí? Hacer una especie de recorrido un poco histórico, contar un poquitito de los subgéneros que hay hoy en día. Obviamente, en un stream de una hora y media no nos va a alcanzar para hablar de todo. Pero sí, la idea es orientar un poco sobre lo más fuerte. Hola, Caldito. Llegó Caldito, ¿cómo estás? Para orientar un poco, para la gente que sepa de terror, obviamente, por ahí les contamos algo con Ani que no sabían o que no conocían. Y para los que no saben nada, bueno, esto es un gran momento para ver este stream. Porque la idea es empezar desde el principio a principio. Y, por supuesto, bueno, no podía tener otra invitada que no fuera Ani, que es una excelente fanática del terror. Y acá está Nox haciendo una aparición. Ah, no, no se ve. Háganlo de dos horas, dice Caldito. Sí, sí, sí. Igual es como yo, tanto de historia y de saberes académicos, sé. Pero yo puedo hablar mucho sobre películas que he visto. Creo que el catálogo de Netflix ya me vi todo. Del Amazon Prime estoy como ahí. Y cuando estuve repasando el timeline de todas las épocas del terror, por lo menos en los 80 y en los 90, todas las películas de culto las vi todas. Sí, es algo que vamos a hablar, porque te vas a dar cuenta con este hermoso PowerPoint que hice. El PPT misterioso que yo no sé nada sobre él. La tecnología que he implementado en este... Si hacen host, asúdan un montón a difundir y aparecen recomendados. Sí, eso es para la gente que está en el chat. Hola, gracias, Caldito. Así que, que nada, sin más preámbulo, pomelo al natural. Me gusta mucho. Pomelo. Me gusta mucho pomelo al natural. Sí, es verdad, pero me gusta mucho. Ahí Caldito nos está hosteando. Muchas gracias. Yo tengo acá al médico de la plaga que se asoma. Ahí está Nox y yo tengo al médico. Ay, es verdad. Sí, Nox está... ¿Qué querés? Bueno, sabemos que se roban el stream los gatos. Pero bueno, un poquito la idea es hablar de esto. Les voy a pasar a mostrar... Qué grande. Miren este tremendo. El bello y sereno PPT. Tomá, pá. Guá. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta tecnología? Tremendo. Bueno, nada, como pueden observar un poquitito acá en el PowerPoint este hermoso que armé. La verdad estoy maravillada con mi arte. Es, bueno, ¿de dónde viene el cine de terror? ¿Sí? ¿Cómo nace? Esto parece un poco obvio. Lo vamos a decir igual. Claramente el cine de terror nace de las novelas, ¿no? Ni más ni menos de impactado. 10.10, dice Calo. Claramente de las novelas, ¿no? De lo que fue el terror escrito. Novelas, cuentos cortos como nos ha sabido ofrecer Lovecraft, digo. Ay, nos tiró. Ay, nos tiró. Nos tiró beats. No, cheers. Beats. Twitters. Martín, gracias. Nos tiró Twitters. Martín, gracias. Tomá tus Twitters. Hola, Jago. Buenas noches, Merani. Y a toda la banda que acompaña. Dice... Hola, Jago. Hola. Y bueno, obviamente acompañado con el avance de la tecnología, technology, con las primeras motion pictures, ¿no? Las primeras apariciones de lo que fue el antecedente del cine como lo conocemos hoy, con esas herramientas tan precarias que tenían los hermanos Lumière, ¿no? De esto algo se deben acordar de haber visto algún documental en National Geographic, a los hermanos Lumière. Hicieron una escuela piola, quizás algo les enseñaron. Más o menos. Yo no. Las diapositivas de la Facu, menos 10 las filminas de ver, es verdad. Es verdad, es verdad. Mal. Pero bueno, la idea es allá por... Como pueden observar... Profesores, como pueden observar en la filmina... Como pueden observar. Como pueden observar acá en la filmina, en 1986 aparece la llegada del tren a la estación de Ciotat. No tenía mucha imaginación con los nombres en esa época, claramente. Porque básicamente era un pequeño film que duraba segundos, de hecho. Sobre, ni más ni menos, la llegada de un tren a la estación de Ciotat, ¿no? Muy bueno. Una cosa increíble el tema de los nombres. Y fue un poco alucinante. Porque si bien esto, uno dice, pero Mel, esto no es terror. La gente salía... Depende. Si hay alguien que le tenía fobia en los trenes, ¿qué sabés? Es verdad. No, lo maravilloso de esto es cómo funciona la psicología en el tema del terror, que es esta cuestión de lo desconocido. Y qué más desconocido que recién te estás acostumbrando a que podés sacar fotos y retratar a tu familia. Y vienen dos hermanos y te dicen, pero ahora se mueven. Ahora esta gente se mueve. Claro, ¿no? Por eso la de me vas a robar el alma. Tal cual. Ahora esta gente se mueve. Va a quedar ahí en la pantalla para siempre. Y bueno, el tren se venía hacia la cámara, ¿no? Era un poco la idea de la grabación. La cámara bien, bien cerquita de las vías. Y si no vieron nunca la filmación, está... Miren, está en YouTube. Hasta la pueden encontrar en 4K, 60 FPS. Porque hay gente que se ha encargado de renovarla. De revivirla y rearmarla. Con technology. Y lo que causó esto, ¿no? O sea, se me viene un tren encima. Yo sé que esto suena muy tonto lo que estoy diciendo, pero necesito que se pongan en esa época. Estamos hablando de 1896. Es como... Martín dice, es como el miedo que le tenemos a los animales mitológicos. Pero cuando aparecen de verdad es tipo, ah, güey, un narval. Es que sí, bueno, sí, es un poco así. Funciona un poco así el tema del... El árbol existe. El árbol es real y existe. La maldición es el unicornio de mar. Un poco empezamos por allá, por esa época. La idea era... ¿Qué pasa después de eso, no? O sea, ¿qué pasa con este traspaso desde lo literario a la imagen? Porque tenemos, por un lado, la literatura, que mucho en esa época se encargaba de sugerir, más que nada. El terror era mucho de su gestión. Al cine que de repente te muestra las cosas. O sea, si bien se maneja con un poco de imaginación, se maneja un poco con algunas cosas que muestran veladas y otras que no muestran directamente, de repente ya lo estás viendo. No tenés que usar la imaginación, ¿no? Tenemos otra de las cosas que me parece digno de mencionar también en esa época, que es de Méliès. Es La mansión del diablo, también, que es un film de tres minutos, no dura nada. Está en YouTube, lo quieren ver. Está en YouTube, también. Todas estas cosas las pueden encontrar en YouTube. Son tres minutos de película, por llamarlo de alguna manera, en donde hay un diablo que acosa gente. Tipo que los persigue. Y un caldero de cartón y cosas. Es súper raro, ¿no? O sea, súper bizarro. Está tan nervosa acá con nosotros. Hola, saluda, ¿cómo estás? Es un excelente tema, sí. Era hora. No hay... De hecho, al día de hoy, anecdóticamente y no tan anecdóticamente, estos films están tomados como comedia. Hoy en día, la gente que sabe y se dedica a esto, los historiadores de cine, lo clasifican como comedia, ¿no? Porque obviamente, se imaginan que con esa velocidad de filmación, los movimientos son bastante toscos, claramente no había efectos especiales, entonces, viste, nada. Son sábanas que vuelan, ¿no? O sea, ya lo ves en la captura, claro, lo ves en la captura ahí en la filmina, que esas tres personas con sábanas encima, son parte de la película y es muy gracioso. Es como, bueno, está, qué sé yo, en esa época capaz que les daba todo el miedo al mundo. Totalmente. Lo vemos nosotros ahora. Es como jeje. Totalmente. Pero igual es buenísimo. Y no solamente eso, sino que en todo este traspaso, en todo lo que fue, bueno, 1890, ya acercándonos a lo que es el cambio de siglo, allá incluso empezando en el 1900, también lo que se empieza a ver es, una vez que ya estaba todo un poco más la tecnología, hashtag technology, estaba un poco... Los Twitter. Los Twitter. Estaba un poco más desarrollado, empezamos a ver las primeras adaptaciones, ¿no? De hecho, una de las primeras adaptaciones de terror, digamos, de algo escrito, fue una novela de Víctor Hugo, que se hace allá por principios del 1900. Incluso, bueno, acá por ahí es algo más de lo que le gusta a Ani, porque obviamente Japón no se queda atrás con esto. Japón siempre sabemos que estuvo siempre al pie del cañón con respecto a la tecnología. El cine no era nada nuevo, ¿sí? Sakan, con Ishi Honten, excelente... Teóricamente está basado en una... mitológica japonesa que protegía a los niños cuando morían antes que sus padres o incluso niños que morían a nacer o niños abortados. Sí, sí, todas temáticas muy japonesas, ¿no? O sea, no nos extraña esto. Creo que una es Resurrección de un cadáver y creo que la otra es El espectro, si no me equivoco. Sí, ese precisamente es la Resurrección del cadáver está basada en esa criatura o esa presencia mitológica. Sí, sí, aparte, no me puedo acordar, olvidate los nombres en japonés, acordatelo vos, yo no me los acuerdo. Pero lo divertido es cómo se fue trasladando, ¿no? Porque tenemos Francia por un lado, Japón por el otro, España no se queda atrás. No se queda atrás para nada. Sí, Satán se divierte, La Casa Encantada de 1907, cosas muy bizarras. De hecho, aparecen como los primeros tropos también en esa época. También por eso me parecía importante charlar de esto que parece medio como aburrido ahora. Pero empiezan a aparecer los primeros tropos, ¿no? Allá por 1907 aparece en el cine el primer tropo de La Casa Encantada que hoy en día lo vemos, no sé, preguntale a James Wan cómo anda La Casa Encantada, ¿no? O sea, digo, se cuelga de las tetas ese tropo de una manera que es increíble. Y que aparte viene un poco de lo que se había puesto de moda a finales de 1800 y principios de 1900, que eran los seans, las sesiones de espiritismo. Bueno, que ya saben cómo es, la bola de cristal, la gente alrededor llamando a los espíritus, que era como una representación de La Casa Embrujada. Entonces, parte sale de ahí y también de eso sale todo lo que es las mitologías de fantasmas y de presencias fantasmales en los hogares y las conexiones con el más allá. Todo viene más o menos por la misma vía. Sí, aparte empieza de vuelta a... Esto lo vamos a retomar, igual después cuando hablemos un poco sobre los tipos de terror que hay. Empiezan a aparecer el cine de monstruos, ¿no? De repente tenemos una adaptación de Doctor Jekyll y Mr. Hyde, aparece Frankenstein, aparece el infierno, ¿no? Tipo, por favor, si no vieron esa película de 1911, véanla, está basada en la Divina Comedia. Es una de las mejores representaciones de la Divina Comedia que hay y que vengan a pelearme. Acá está Luis Lomier en 1934. Sobre lo que hablamos al principio. Ah, muy bueno. Sí, es muy fascinante, en especial cuando te pones en la época, ¿no? Que de repente la gente está viendo eso por primera vez, ¿no? Sí, claro. Eso es muy loco. Y obviamente si hablamos de Francia, hablamos de Japón, hablamos de España, los alemanes no se podían quedar atrás, el estudiante de Praga, también de principios del 1900, una locura, es de Wegner y de Rai, si no me equivoco, que está adaptado, bueno, en el famoso cuento de Edgar Allan Poe. Annie, esto se ríe, Annie, porque me imagino que si lo habrá leído. Y no es para poco, porque justamente acá leo cámara estereotípica y soy tan bobo que pienso, ah, se la pasaba haciendo cosas de cámara. Necesito hacer algo, para. ¿Qué? Necesito hacer algo, para. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué, Martín? Te diría que te retires del chat, pero no. ¿Y Argentina? ¿Dónde está Argentina? Uf, Argentina. ¡Me voy del stream, dice! Tanto tiempo después. Me voy del stream, ¿verdad? No, no, estamos. ¿Qué haces, boludo? Me gusta mucho. Te estoy viendo por Twitch, porque acá estoy viendo yo el timeline, entonces es como... Ay, Dios. No, no, volviendo un poco al tema. Volviendo un poco al tema. Rompió todo, rompió. No, no, no. Me hace reír cuando tiene esas cosas. Volviendo un poco al tema, no menciono a los alemanes últimos porque me caigan mal, sino porque nos hace caer un poco en la siguiente slide. ¡Paz! ¡Paz! Pará que tarda unos segundos en verlo. No lo puedo creerme. ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Wuuh! Tipo, el peor es... Sí. Soy la peor, boludo. Soy la peor. Esto es como... Soy un asco. O sea, es como... Mi obsesión más grande está ahí. Sí, yo sabía que esto te iba a gustar, por eso también lo quise recalcar dentro de lo que fue el comienzo del terror como lo conocemos. Por favor, Ani, contanos, porque creo que esta es una de tus etapas favoritas del cine de terror, así que... La película Noferatu, bien dice ahí, año 1922, es una película de cine mudo, que es una de las primeras representaciones que hay de la imagen del vampiro, del vampiro clásico, pero no seguía más como el vampiro que lo conocemos como de la historia de Bram Stoker, sino que es otra forma, una deformación de lo que era la imagen. Como saben, en el folclore, la presencia de los vampiros da vuelta a todo el mundo y en cada cultura existe una representación diferente. El Noferatu fue... Es una gran representación de lo que es la... No me sale la palabra, pero es como la decadencia humana y la discriminación a lo que es distinto y al miedo sobre lo diferente. Y al terror en sí, porque si uno ve la película Noferatu hoy en día, se sigue asustando. A mí me sigue dando miedo esa película, porque hay una imagen icónica, que es el Noferatu subiendo por la escalera. Sí, sí, sí. Que es la sombra reflejada en la escalera. Eso creo que es una de las escenas de películas de terror que más marca el género. Definitivamente. Es fantástico y si nunca la vieron la película, se los recontra, recomiendo. No tengan paciencia, porque es una película muda, por supuesto, muda, blanco y negro. Pero si quieren ver lo que es el origen sólido de lo que es el terror, para mí Noferatu es allá, allá arriba. Y aparte, dato no menor, gracias a esa película es que me empezó a interesar a mí todo el tema de los vampiros. No por Drácula, o sea, no por la Drácula clásica, sino por Noferatu y, bueno, también por la razón por la cual empecé a jugar más peor a la mascarada, ¿no es cierto? Yo creo que estoy de acuerdo con lo que decís de Noferatu, creo que es como el punto bisagra para todos los fanáticos de terror. Yo lo tengo tatuado, vos lo conocés, Ani. Es un antes y un después, porque casi que te diría que siempre me gustó el terror, digamos, desde chiquita, todo. Pero creo que la primera vez que vino Noferatu fue donde realmente encontré un punto de fanatismo enfermo casi, que me llevó, bueno, ¿no? Hacer todos estos recorridos y aprender más de lo que es el género. Sí, sí, o sea, es total. Y yo me acuerdo, aparte era re piba cuando vi esa película, no me acuerdo cuándo se bien tenía. La pasaron un domingo a la tarde en la tele. Que vos decís, ¿por qué están pasando esto en la tele de aire a esta hora, un domingo? Pero me enamoré porque es también la representación de lo distinto. Es el terror a lo desconocido, a lo que es realmente desconocido, que es en lo que se basa en los cimientos de todas las películas de terror y todos los monstruos también del terror. Sí, fue definitivamente, si no es él, es uno de los pilares del terror de monstruos como lo conocemos hoy en día. Acá Newell pregunta si jugaste vampiro, jajá, re, re contra. Acá todos jugamos vampiros y no, no entrás. Este tipo es como el tema de, es la forma de entrar al club, claro. Bueno, unos años antes, de hecho, de Murnau, sacándonos Peratu, por eso también lo puse, porque para mí, de hecho, es una de mis películas favoritas alemanas de terror, es el gabinete del doctor Calidari. Si cosas bizarras las hay, es esta película, ¿eh? O sea, si cosas bizarras existen en este mundo, es esta película, definitivamente. Estamos hablando de decorados y escenorías hechas a mano, pintadas a mano. Todo lo que ven está hecho por gente, son telones de cartón, de tela, pintadas, todo con formas distorsionadas, todo muy raro, ¿no? O sea, casi, o sea, lo deja a Dalí como un tarado, ¿entendés? Como que vos ves Dalí y decís, claro, lo reentiendo. O sea, es como que el gabinete del doctor Calidari es, ¿viste? Las ventanas tienen formas raras, tipo, genera una situación de asfixia muy fuerte. Los personajes se mueven de manera rara, pero no solamente porque la filmación claramente no ayuda a los frames de la filmación. Digo, ellos se mueven de maneras raras. Todo, no, no, estoy hablando antes y después. Es más jugar con la psique, o sea, con la mente de lo que estás viendo, lo que estás atravesando tus ojos, más que un susto, los malditos jumpscares. Eso es terror, amiguito. Es que, juega, justamente lo que vos mencionás es muy así, porque si en algún lugar, ¿no?, el terror psicológicamente hablando está situado justamente en el tropo de lo desconocido, en ese lugar que no conocemos, el expresionismo alemán se encargó un poco más de llevarlo para el lado del suspenso y el misterio, que no llega a nada porque, digamos, es esa tensión constante, ¿no? Porque cuando vos tenés un jumpscare donde vos ves una película actual, y no tan actual también, donde hay como un build-up, ¿no?, de tensión, donde vos estás agarrada así, si llego diciendo, dale, dale, ya viene, dale, ya viene, y termina pasando. Ay, tú dame. El jumpscare está. En estas películas no. Sí, pero... Es como una constante tensión de mierda, en donde vos estás, tipo, me quiero bajar de este tren, y no sé cómo. Encima, es mudo, y en blanco y negro. Me siento más incómodo todavía, porque viéndolo hoy, en nuestra generación, impacta más todavía, porque se genera una incomodidad que está muy prendida a aquello que nos es ajeno, como en este caso el cine en blanco y negro y mudo. O sea, que encima son capas y capas de incomodidad que hacen que te quieras bajar, te querés ir, ¿entendés? Te querés ir. Me quiero ir. Hashtag, me quiero ir. Hashtag, me quiero ir. Una curiosidad que es bastante fuerte de mencionar de Nosferatu, es que la figura de Nosferatu, del narigón pelado, etc., está hecho con una representación burda de los judíos. O sea, es una película que tiene antisemitismo, y es tan sutil que uno no lo ve a las claras. Pero después te pones a pensar y lo pones en más o menos el contexto de la época, más lo que representa del extraño, del outsider, del que está ahí pero no debería, y decís, y eso es lo que le generaba, ¿vos te ponés a conocer que eso es lo que le generaba terror a ellos? O sea, y es tremendo, es tremendo. That's racist. That's racist. Es así, es así. O sea, igual es como que lo pensás en la época, o sea, ubicaba en la época y ubicaba geográficamente, y decís, esto no me sorprende tanto, ¿no? Esta analogía. Pero bueno, hoy en día lo tomamos por otro lado, ¿no? Lo tomamos por ahí desde esto, justamente el estímulo a la reacción del miedo del ser humano, como decías vos, esta cuestión de la distorsión del cuerpo humano que se va a seguir explotando, digamos, en el cine de terror. En el otro género que no me gusta. La idea, hoy es, la idea era justamente incomodar, porque si bien uno piensa que, digamos, uno piensa que estar incómodo claramente no es tener miedo, y en eso estamos de acuerdo, vos podés estar en una situación incómoda y eso no significa que tengas miedo, pero, o sea, una cosa no nos lleva indefectiblemente a la otra, pero si hay algo muy loco en la respuesta del miedo psicológicamente, en donde hay una incomodidad constante. Y esta época, en especial en Alemania, se buscó destapar mucho eso. Martín dice, el cine japonés tiene distorsiones increíbles del cuerpo humano que generaban eso. Sí, totalmente. Y justo me hizo acordar a una película, una película que me hizo mucho daño mental, hablando del body horror, que a pesar de que el género no me fascina tanto, me encanta esa película, es Tokyo Warpolis. Muy bueno. Que esa película es... Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Puedo decir, only in Japan. Sí, sí, sí. No podés encontrar esa clase de película en otro lado. Sí. Imposible. O allá nos adelantamos un poco porque estamos hablando de los 90, pero Tetsuo, Tetsuo, con él, ¿entendés? Tipo, Tetsuo ahí, pleno cyberpunk, body horror, Tsukamoto metiéndole fiesta, tipo, es muy bueno. Pero bueno, los japoneses igual viste que tienen como una cuestión medio con el tema del cuerpo. Sí, la perversión con el cuerpo. Bueno, sí. Sí. Pasen nombre por acá. Pero nos fuimos muy adelante, nos fuimos muy adelante. Volvamos, volvamos. Vos mencionaste, yo mencioné Tetsuo, vos mencionaste, así les voy poniendo. Tokyo Warpolis. Tokyo Warpolis. ¿Cómo se llama este Tokyo Warpolis? Ahí los voy diciendo. Se me ocurre The Grudge, que juega con el espectador y con una persona que solo camina al revés y te hace mierda. Totalmente. Bueno, el tropo, lo vamos a hablar un poco más adelante, pero el tropo de lo que terminó siendo hoy en día, como conocemos, el terror oriental en general, porque sería muy choto de nuestra parte atribuírselo solo a Japón, cuando Tailandia, Corea, China, tiene excelentes películas de terror. Les gusta, son muy de esa. Son muy de esa. Bueno, hay una razón muy importante por la cual los japoneses tienen esa manía, entre comillas, de hacer la representación de lo terrorífico, de la muerte y del horror con las mujeres y el agua. No sé si vayan en el anime Helger, si no lo vieron, mírenlo, que ahí explica algo muy importante, que es, ¿existe caronte que te lleva a la barca? Bueno, para los japoneses, quien te lleva al infierno es una mujer, y para llegar al infierno tenés que atravesar un río. Entonces, todo muy caronte, ¿no? Todo muy caronte, esas son las razones por las cuales está ese tema con el agua. Sí, y también una palpante, y también una... Las mujeres son papás. Sí, también una palpante misoginia por parte de la historia de Japón, ¿no? O sea, no dejemos, por favor, de mencionar eso, porque tampoco, o sea, está muy bueno. Ahí vino Spider Mika, Spider Mika, hace todo lo que un Spider Mika. Tampoco dejemos de mencionar la misoginia, la misoginia japonesa, que sabemos que, porque no es que, digamos, no sé, se les ocurrió de la nada, ¿no? O sea, hay una cuestión muy histórica. Hay muy pocas películas de terror japonesas cuyo, a ver, muy pocas de las conocidas cuyo mayor antagonista es un hombre. Sí, la mayoría de las películas asiáticas con hombres en lugares antagónicos suelen ser de terror psicológico o ya de thriller, nunca de terror. O slasher, como Ichi the Killer. O slasher, porque no vaya a ser cosa que una mujer te corra con un cuchillo, ¿no? Con sus bracitos todos finitos. No, eso tiene un nombre, ahí como es. las cosas como son. No me sale la palabra, capaz que vos te acordás después, jazgando de cuando es la mujer que es la asesina, tiene un nombre y no me lo acuerdo, pero bueno, no importa. ¿En Japón? En Oriente tiene un nombre que no me acuerdo cómo es. Bueno, no importa. Ya me voy a acordar. Sí, para los ponjas, acá le dice, para los ponjas el antagonista siempre es una mujer de pelo negro vestida de blanco. Igual si no. Igual si, igual si. Sí, no, en, no se me ocurre un nombre, no me puedo acordar un nombre de si tiene. Bueno, pero también tiene el trote y andere. Es algo rehusado. Eso, el yandere. Ah, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué es lo que decía? Ahí va, ahí va, ahí va. Es verdad. Exactamente. Igual, igual es gracioso porque de todas maneras necesito hacer la aclaración porque el yandere hola, se vi. El yandere tiene una imagen, perdón, me quedé como trabada. El yandere tiene una imagen igual, bastante particular de la mujer como antagonista porque la idea para que sea yandere y que funcione como yandere tiene que ser una piba que se muestra como dulce, frágil y cute pero en realidad es una tipo, es una psicopática del orto que viene a matarte con un cuchillo. O sea, y es algo muy específico, ¿no? Porque, no sé, Leatherface, sí, que también te persigue con un cuchillo, en ningún momento se vende como cute y kawaii, uuuh, ¿entendés? Tipo, es un chabón que está recorriendo, tipo, no, yo no me lo imagino o sea, el chabón es fuerte, imponente, mide dos metros y te arranca la cara y se la pone porque no le gusta la suya. En el yandere, ¿viste? Es como, ¿entendés? Tipo, me hago así. Hubo un caso de una mina en, creo que fue en Japón que lo cagó acuchillando mal al novio porque, sí, porque quería demostrarle que lo amaba y la mina era súper cute y era toda así, toda chiquitita y se sacaba las fotos así y tenía una fanbase enorme una piba y vos decís, man, ¿qué es? Es que, volvemos a lo mismo con respecto a, a, a cómo, cómo se manejaban las cosas, o sea, cómo se manejan las cosas en, en, en nada, en Japón con respecto a la visión de la mujer, eh, ¿me entendés? Es, es, es así, acá ni le dice, y Yandere es una mujer amable y dulce que te la quiere dar, es muy bien, está, está muy bien, Macravero, Martín dice, existe el Yandere Simulator, yendo, un juego muy interesante y muy mal codeado, o sea, hay videos enteros bardeándolo, me encanta, yendo ya, buscarlo, yendo, ah, y vino Sebi, hola, Sebi, Sebi puso U, y después puso todo muy sereno, todo muy, muy sereno, todo muy sano y sereno, pero quiero que nos volvamos a encarrilar para que después la descarrelemos de vuelta, para escuchar, quiero que le prestes atención, sí, quiero, porque me costó un montón hacer esto, chiques, por favor, necesito que me lo aplaudan un poquito, porque si no me voy a sentir muy mal, si ustedes observan, sí, en su lado izquierdo de la pantalla donde se encuentra esta guía, ¿no?, donde hay un relojito, miren lo que pasa ahora, Pa, ¿qué? Pará, la loca, no me lo spoilees, que yo te paro unos segundos en, en ver lo que está pasando en la pantalla, ¿eso acaba de pasar? Bueno, oh no, me dijo capitalismo, dijo capitalismo, gracias, mirá, me están aprovechando, gracias, me voy a ver, Remy, me costó un montón hacer esto, sí, para, necesito que vean esto, para, tuki, 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 ay, que lida, no te la puedo ver, Mer, 10, si no me saco un 10 con esto, me pongo a llorar, re que no le iban a poner nota, estaba re traumada, la piruada, tipo, había quedado re traumada, con la facultad, tipo, never forget, ¿no? Pero bueno, igual, sí, acá, acá me di, me di el gusto, llega el capitalismo, pues sí, porque acá, es donde pisa Universal Pictures, y dice, pará, esto deja plata, pa, me parece, era por acá, rey, era por acá, llegan, llegan, ya fines de los 20, principios de los 30, y acá dicen, acá hay platica, Newell pone, al final ponemos la nota, como es la cosa, por favor, Martín dice, Barba, dame un quinto de la autoestima de ver para sus presentaciones, y me como el mundo, sí, 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 confío mucho en mis, en mis presentaciones, horrible, PowerPoint, si no le pongo onda, ¿qué hago? Nueva fobia, miedo a que te evalúen el PowerPoint, en cualquier momento, dice Nile, real, al mal, real, real, hola, Ante Garmas, me encanta, me encanta ese nick, es como, es lo todo, muy bueno, buenas, espero que te haya saludado el gatito, y si no le pegamos, ah, bueno, sí, lo saludó, lo saludó el gatito, lo que mencionaba, ¿no? O sea, la Universal Picture, ve acá, acá hay plata, acá hay gente, empecemos a producir, y lo hace igual, debo decirlo, con mucho, con mucho dolor, porque, acá es donde empieza, si tengo que marcar un antes y un después, yo creo que por acá es donde empieza, la caída y el detrimento de todo, ¿no? pero lo hace, lo hace muy bien, lo hace muy bien, porque saca el fantasma de la ópera, London After Midnight, y el jorobado de Notre Dame, nah, arrasando, ¿no? o sea, cuasimodo, el fantasma de la ópera, etcétera, que simple. Igual vos fijate, es re loco, porque el jorobado de Notre Dame, en sí, en realidad todo, Frank, que dice el fantasma de la ópera, no es terror, en realidad es lo que se conoce como terror gótico, pero, no es terror en sí, sino son otros planteos humanos, el, el concepto del monstruo, en el terror, no se basa tanto en la presencia del, del monstruo per se, sino en, en lo que representa para la humanidad, y la introspección que tiene el mismo monstruo, consigo mismo, y con su, con las diferencias que tiene con, con, con la humanidad, con él, eso, eso se ve mucho, en el monstruo de Frankenstein, que se cuestiona su propia existencia, por supuesto, el fantasma de la ópera, en sí, no es un monstruo, sino es, no, un hombre, es un hombre que, perdió la, la capacidad de aparecer en público, por perder, lo que es su belleza, su, lo que lo hace humano, lo que lo hacía humano. Aparte, aparte igual, acá, es donde, un poco viene como la cadencia, de lo que fue en Osferatu, y acá es donde se termina de consolidar, el cine de monstruos, ¿no? O sea, tenemos el hombre invisible, sale obviamente, de Bela Lugosi, sale, sale Drácula, sale la momia, sale el hombre lobo, o sea, son literalmente, o sea, literalmente, son las películas que tienen los nombres de los bichos, o sea, son las primeras, ¿entienden? O sea, son tan, tan primeras que se llaman igual que el bicho que representan como villano, o sea, es así, ¿entendés? Tenemos aquí. Sí, perdón, me lo han preguntado muchas veces, ¿por qué Annie Hyde? Es porque Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es de mis libros favoritos, y bueno, también entra todo esto de lo que es la representación del monstruo, que es la dualidad de la humanidad, de que, que se plantea, el hombre es naturalmente bueno, o es naturalmente malo. Hoy, otro debate para el diván de Mer para cagarnos a trompadas, ustedes, ¿le creen a Hobbes? O le creen, no, mentira. Acá Martín dice, en Frankenstein, el monstruo era la sociedad que no lo aceptaba, y lo empujaba a la violencia, muy similar con el fantasma de la ópera. Saluda, ay, hola Belu, sí, saluda Belu. Hola Bel. Aparte, bueno, Bel, Bel sabe. Pero acá, bueno, esto que estaba diciendo, se consolida mucho más, bueno, gracias a Boris Karloff, gracias a Whale, digo, a Lugosi, se empieza a consolidar, bueno, justamente lo que decía Bel, que es el Universal Monster Universe, que es lo que conocemos hoy en día, no sé, si te vas al parque, lo querían volver a hacer, lo querían hacer, en esta época, en este timeline, y es como, ah, esto no funciona, Sí, aparte del 35. Que le hicieron con la momia. Sí, en el 35 sacan la novia de Frankenstein, y dijeron, ya fue, amigo, tipo, ya fue, ¿entendés? Acá ponemos la plata y empezamos a sacar así, sacamos secuelas, tomá, 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 tomá. No se iban a preguntar tampoco por qué no hacerlo, ¿entendés? Donde deja plata. Pero sí, como bien digo, son los Universal, los monstruos de Universal, ¿no? También otro antes y un después. Sí, totalmente. Sin duda. Y aparte, es la consolidación del género de monstruos. Totalmente. Pasaron llorando Russell Crowe y Tom Cruise, muy bueno. Ay, terrible la momia, por favor. Sí, y, qué decirte, ¿no? Hay un lumos ahí. Sí, acá hay un lumos. Está de acuerdo. Aguante, ve la lugosi. Aguante, ve la lugosi. ¿Por qué? Aguante, viste, prae, vieja. Aguante, óptimo, prae, monos. Qué bien. Pero bueno, volviendo un poco a la lista, digamos, para poder después venir a lo jugoso. Bueno, tenemos todos los monstruos de Universal, acercándonos al fin de los 30, al principio de los 40, empezamos a ver películas como El Cuervo, El Gato Negro, peliculones, peliculones que claramente Estados Unidos hizo eso, ¿no? Hizo agarró. Francia, ¿qué es esto? Muerte Roja, amiga, la máscara de la muerte roja. Uno de mis cuentos favoritos de Alambo. Es como que no me canso de mencionarnos. Muy tremendo. Ve la luz, pero ve la luz y lo pienso en Price. La mujer pantera, boluda. Cosas bien bizarras, anótense cuando quieran tipo cine viejo y bizarro, porque son buenas, pero obviamente cuando las ven ahora en el 2021, es como un montón. Sí. Es como un montón. No es que no envejecieron bien, pero bueno. Sí. Sí. ¿Qué importa? O sea, es lo de menos. Pero también es lo que de alguna manera nos permite llegar a donde estamos ahora, porque esta apertura, el éxito que tiene Universal, el nacimiento casi te diría de MGM, de Paramount Picture con respecto a las películas de terror, es también lo que termina ampliando el panorama. Boludo. ¿Cómo? Nile, Vincent Price es mi autobot favorito. No. No, Nile. Te queremos igual. Baneado. Baneado. Hashtag. No. Espacio baneado. No sé. Signo de admiración. Signo de admiración. Van Nile. Pero gracias a estas cosas que hoy en día nos reímos, o no, nos reímos un poco, es lo que hace que hoy en día tengamos lo que tenemos también. Si no se hubiesen abierto más empresas, digamos, dedicadas, más productoras dedicadas a este tipo de películas, porque se dieron cuenta de que garpaban, hoy en día no explotaría el terror como explota. No. Para nada. Obviamente, vale aclarar, acá justamente con la apertura de Universal y con estas nuevas productoras como MGM, como Paramount, ¿me entienden eso? Acá es donde podemos empezar a ver los primeros vestigios del cine de terror clase B, como con la mujer pantera, por si no se les ocurrió que el nombre de la mujer pantera era película de clase B. La cosa del pantano. Sorpresa. ¿No? Sí, el hombre leopardo, boluda, el hombre leopardo. El hombre leopardo. Si eso no es una película de terror clase B. Por favor. No, no. Es como medio lo que te decía antes, que empezaron a usar más la presentación pulp. Sí. La presentación pulp de las películas de terror, tipo, ¿qué te dije? El cartel de la cosa del pantano me lo tengo que mandar a imprimir y ponérmelo, jolgármelo, porque es increíble, increíble. Y que de hecho hay una realidad. Imagínense, ustedes se ríen de esto, pero como todo lo que es explotado, ¿sí? Y explotado al mango, está destinado un poco a la decadencia. Universal no fue, no fue la excepción. De hecho, fan fact, a finales de los 40, sí, sí, a finales de los 40, y Universal entra en decadencia también por la cantidad de películas de terror que estaban generando, porque le querían exprimir hasta el último centavo, empieza a entrar, empieza a entrar en una baja de calidad de las películas de terror muy fuerte, al punto que empiezan a autoparodearse, y ahí salen las famosas películas de Abot y Costello. Las películas de Abot y Costello, de terror, que en realidad son de comedia, son el autosalvataje que se tira Universal de decir, uy, la quemé mal, bue, ¿qué hago con esto? ¿no? Digamos, son esas cosas que, mirá, y te estoy hablando a finales de los 40, ¿entendés? Ya lo habían quemado. Igual, el terror cómico para mí es una de las mejores cosas que hay. Es como, el terror que se parodia a sí mismo, hay una película, viste que te dije lo de los slasher, hay un slasher, que te dije, voy a pensar en alguno que me guste, hay un slasher, que se llama Sucker y David vs. Evil, que es una parodia, es una película de terror que se autoparodia, porque es una parodia a los slasher, o sea, tiene todos los estereotipos que puedes encontrar en un slasher, sí, sí, aparte, bien rednext, bien rednext, amo, amo, la, la, la cosa de la discriminación del, del red, no sé si podemos decir la palabra en stream, ¿de qué? Hay que tener ojo con eso, porque del, del chat lo banean, no sé qué pasa en, ¿qué palabra? Pero, la persona suriña, ya en, yo lo acabo de decir, ups, ah, sí, no sé cómo se banean, yo sé que en el chat, en el chat, en el chat te ponen un flag en el comentario, no sé cómo es, este, en, en el stream, pero, ese, ese, es el slasher, y dije, esto, esto está bien, esto está muy bien, pero sigamos, volvamos para atrás, porque nos vamos. Me quedé leyendo de estar hablando acá en el chat, mi viejo me contaba historias de, el hombre gato, le tenían bocha de miedo por allá, cerca del parque, de Lomas, eh, eh, Macravero, estoy con esa, Martín dice, igual hay mayor terror cósmico que el hombre gato, acá lo dice, un primo mío, está seguro de que una vez, viniendo con su moto a la noche, lo atacó un hombre lobo, y para que lo dejara de perseguirle, tiene una bolsa de chorizos que había comprado real, esto es increíble, Calo, esto, esto es oro, Calo, lo que estás contando es oro, pa, ¿entendés? Me había olvidado de esa historia, no sé por qué no la contaste antes, pero es muy buena, no, tenés que contarla del pantera también, ni le, ni le está tirando opciones para, para no decir esa palabra, dice, los cuellos rojos y los cletus, los cletus, los cletus, me gustan los cletus, o los cletus, es muy buena, bueno, esa película bien de cletus, bueno, yo y acá, acá es donde voy a tirar una polémica, y después les voy a cambiar de tema, nada más para picarlos, para que me odien, para que se guarden la bronca, y después, y se queden hasta el final, y se queden hasta el final de, no, porque esto no te lo dije a vos, y se queden hasta el final del, del, del stream, en donde vamos a discutir cosas más contemporáneas, y, y de, y de opinión, y toda la bola, no tanto historia, y nada más por eso lo voy a hacer, Cabin in the Woods, es la mejor película de terror, comedia, venía a cambiarme la opinión, continuamos con las slides, tanta razón, continuamos con las slides, es la mejor película de comedia, basada en terror, change my fucking mind, vamos a continuar con mis estúpidos slides, es tan meta, esa película, se autorreferencia tanto, Ani, después, Ani, después, después lo vamos a discutir esto, porque, porque todo el mundo me lo puso, pelea, y después tengo otra, pero no tiene a Nicolas Cage, si se marina, no tiene a Nicolas Cage, porque, porque la gente me lo discute, y después voy a tirar, después voy a tirar otra, después voy a tirar otra polémica también, ahora, ahora, ahora dentro de poco, vamos a tirar otra, voy a tirar otra polémica, porque no, porque vamos a movernos un poco de la historia, y vamos a volver a, otro cambio de fly, queridos, sí, definitivamente, porque ahora, hay aliens, hay fiesta, y llegamos a la parte, en la que la ciencia ficción, empieza a tomar así un auge tremendo, las novelas están, están a pleno, los cuentos cortos están a pleno, las personas se suicidaron, porque escucharon mal un programa de radio, y pensaron que se venía el fin del mundo, la guerra de los mundos, ¿y qué hicieron? lo explotaron en películas, por supuesto, por supuesto, por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque estamos hablando de avance de tecnología, y así como veníamos de ese gótico hermoso, todo oscuro, mangas hasta por acá, desvolados, ¿sí? hasta por acá, ahora viene la tecnología, pipu, pipu, y viene la invasión de los ladrones de cuerpos, viene, 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 que vos me vas a decir, pero el cien de las ficciones es la ciencia ficción, estamos de acuerdo, obviamente esto se abrió en su propio género, pues claro que sí, claro que se abrió en su propio género, comenzó siendo un tropo de terror, y es una realidad, y vengan a discutirlo como quieran, pero es una realidad, la invasión de los ladrones de cuerpos, tremendo, que ahí dejé el hermoso cartel, porque es hermoso, miren, miren ese color, miren ese, ese vestido verde horrible, esos colores primarios, mal, aparte, ni hablar de que en esta época, ¿sí? estamos hablando de que, Ishiro Honda nos hace a Gojira, o sea, viene la ciencia ficción, vienen los aliens, ¡ay, Kala nos está haciendo, un raid! Vamos, gracias Carita, por hacernos un raid, un raids, un raid, un raids, un raids, nada, o sea, viene, viene la ciencia ficción a, a, nada, a marcar su territorio, viene a marcar su territorio, con los kaijus en Japón, esta idea de los monstruos enormes, que no se sabe de dónde viene, si son efectos de la radiación nuclear, si son huevos plantados, por los alienígenas, porque, dependiendo la que veas, es el, 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 lo que, Luchito, me encanta que Luchito Graham, puso sonido de Tardis, sí, obvio que sí, me encanta que hayas captado, la referencia a la Tardis, claro, Luchito Graham, si pudiera, darte un premio lo daría, pero no tengo ningún premio para darte, pero sabés que te aprecio mucho, que hayas entendido la referencia, gracias. Porque es la misma, es la misma época donde empezó Doctor Who, ¿verdad? 60, ah, sí, en los 60, en el 62, Doctor Who, tengo un tatuaje una Tardis, tremendo, off topic, yo me quiero hacer uno, Luchito Graham, me quiero hacer uno, y no tengo plata, cafecito, para el tatuaje de la Tardis, de ver, yo me haría un Dalek igual, más que la Tardis, muy bueno, un Dalek, exterminate, muy bueno, muy bueno, yo me haría una Tardis, y por ahí un Whipping Angel, pero la gente me preguntaría, si es un estatua, y me molestaría un montonazo, ah, sí, no, qué paja, tipo, tenés que hacerte, sabés que tenés que hacerte, las marcas de los palitos, esa estaría muy buena, pero la gente, pero, tengo miedo, de que me pueda llegar a preguntar la gente, boludo, la gente pregunta cada uno, ¿cuántos días no cojo? ¿Entendés? Tipo, y te doy los palitos, tipo, una cosa así, onda, no, los fuimos de bambos, bueno, ese es el problema de tener un stream juntas, sí, sí, muy buena idea, y muy mala idea al mismo tiempo, buena idea, mala idea, buena idea, mala idea, bueno, otra cosa muy buena de esta época, es, macabre, 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 excelente película también, de fines de los 50, o principios de los 60, no me acuerdo, viene, 50 me parece, no me acuerdo, no me acuerdo, pero, acá es donde empieza, acá es donde empieza algo maravilloso también, porque el chabón, lo que hace para pegarla, es empieza a llevar actrices a las salas de cine, disfrazadas de enfermeras, repartiendo formularios de seguros de vida, por si alguien, les tiro este fan fact, que es hermoso, por si alguien se moría de miedo, por si alguien se moría de miedo, de terror por la película, estaban las enfermeras que te hacían, tipo, si vos querías como firmar una especie de póliza de seguro de vida falsa, porque el chabón así de larga la tenía, que pensaba que te iba a asustar, cosa que me parece un stand de policía increíble, y estamos hablando de fines de los 50, o sea, principios de los 60, fines de los 50, no sé si lo podés buscar vos, macabre, de William Castle, ahora no me acuerdo, ahí está, Bel, Macare, Macare la tengo en la web, del 58, sí, del 58, no me voy a acordar, bueno, Vincent Price, ahora que estoy en la web, viene escalofrío, también de Castle, tipo, también de Castle, muy muy buena, y bueno, obviamente, La Mosca, y no El Cantante, ahí empiezan mis problemas con el body horror, eso te iba a decir, tipo, y acá es donde empieza el body horror, tipo, como muy fuerte, ¿no? O sea, luego, el body horror cumple su función conmigo, porque es lo que me tiene que generar, me genera asco, y me genera terror, no puedo, ya es como que, estoy vieja en realidad, porque cuando era más piba, sí, me las rebancaba esas películas, pero ya no, no puedo, no tengo el estómago para eso, eso también puede ser, tipo, por haber visto películas terribles, que no tienen tanto con el body horror, pero sí, como a Serbian Film, que es como, no la vean igual, no la vean a Serbian Film, no la vean a Serbian Film, pero está muy buena, Decimos esto y la van a ir a ver, Change my fucking mind, o sea, como película de terror, es magnífica, no la vean, porque los va a traumar, una película muy familiera, ese caro, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Lo peor es que, bueno, ¡ay no! So accurate, es muy bueno, la del chiste ese, de una película, muy familiera, para Serbian Film, ¡ay es tremendo! Estuviste tan bien, amor, tan bien, tan bien, no, Calo, te llevas todos los premios, boludo, increíble, best comentario, hasta ahora en el chat, increíble, boludo, no lo puedo creer, no, no lo puedo creer, Virginia Lago presentando esa película, es una historia terrible, no, 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 muy, para siempre, me quiero tatuar eso, no la vean, me quiero tatuar Serbian Film, dos puntos, una peli muy familiera, una película familiera, qué bueno, ideal para los chicos, dice Nile, basta, basta, no, 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 no la vean, no sé, como en 50 países, te enterás por qué, cuando la ves, no, no, no la, no la vean, porque, igual que la, igual que la, la primera, el primer mockumentario, baneado de un montón de países, por las razones. también, igual, igual también, o sea, lo que tiene Holocausto Caníbal, es que, pega como pega, porque, por las imágenes que tiene, pero convengamos que Serbian Film, toca temáticas, tal vez un poco más fuertes, por llamarlo de alguna manera, que pueden llegar a traumar, y a tocar muchas, muchas vulnerabilidades de las personas, a diferencia de Holocausto Caníbal, donde, sí, es muy fuerte de ver, pero bueno, te lo dice en el nombre, viste, Holocausto Caníbal, hay caníbales, Zipa, o sea, no había mucho para decir. Y mucho más, caníbales, mucho más. es como, es la primera muerte de un animal, que se muestra en pantalla, casi te diría la primera, de una de las últimas. Por eso, por eso, una de las primeras cosas, por las que se han montado el quilombo, y por la cual, las películas, empezaron a tener el disclaimer, de ningún animal, fue dañado, en la película. Exactamente, pero, volviendo a lo mismo, Holocausto Caníbal, por las primeras imágenes, que se ven en especial para la época, pero, te vende lo que te, o sea, te cuenta lo que te vende, Holocausto Caníbal, ¿sabés dónde te estás metiendo, Rey? O sea, está todo bien. Servian Film, tiene, trata vulnerabilidades humanas, muy fuertes, que no es tan buenas de ver, salvo que no sé, tipo, a tu psiquis esté, 100 puntos, no, puedas disociarte totalmente de la película. De titanio, tienes que ser. Sí, sí, sí. No, igual, Hasbando, te estás confundiendo con Green Inferno. Holocausto Caníbal es la, es el primer documentary, Green Inferno es una película relativamente nueva. No, Green Inferno es relativamente nueva. Holocausto Caníbal es del 89, es Holocausto Caníbal. Sí, más o menos. Sí, sí. Y es uno de los primeros, no solo documentaries, es found footage, en realidad es el primer found footage, porque justamente la película, lo que te dice es, encontramos esto. Tipo, sí. Pero después viene la gloria, la gloria del found footage, que después vamos primero a, sigamos con el timeline. Sí, 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 sí. Sigamos con las siguientes. Básicamente, para cerrar esta época, obviamente en los 60, como gran, como gran exponente, lo tenemos a Hitchcock, y a Powell, si hablamos por ahí del fotógrafo del pánico, o algo de eso, pero sabemos que Hitchcock es un poco la, la palabra mayor, en esta época, sí, con psicosis, con los pájaros, digo, es donde el terror psicológico empieza a pisar muchísimo más fuerte, donde empieza a, tenerse en cuenta, o sea, retrotraerse de la idea de que los monstruos son los malos, porque también lo que hace Hitchcock es, hacer como una especie de, de retorno al contrario, digamos, en donde ya de repente no tenés que ser, feo y choto, para ser malo, o sea, ¿no? Y con psicosis, creo que Hitchcock le dio la patada inicial al terror psicológico, como lo conocemos hoy, es como el, ya existía por sí, pero fue la patada que le hacía falta, y Hitchcock era un tremendo machista, y la, a la protagonista de los pájaros, la volvió loca, literalmente, para que la actuación de la mina, sea real, o sea, la enloqueció, la tipa estaba bajo un estrés, un estrés psicológico, que no podía más, y ella después lo contó, creo que hay un documental sobre eso, pero, la peli de Hitchcock es muy tremenda, es muy tremenda, tremende, pero, sí, sí, aparte de vuelta, Perkins era, o sea, Anthony Perkins era un tipo muy fachero, muy fachero, y veníamos de ver películas en los 50, donde el malo tenía que ser feo, y de repente lo tenés Anthony Perkins, con una peluca, y el camisón de la vieja, sentado en una silla, y vos decís, ah, mirá, claro, era él, tipo, era él, ¿entendés? tipo, es un cambio de paradigma, es un cambio de paradigma súper fuerte, si se lo ponen a pensar, o sea, ya no había que tenerle miedo al deforme, al feo, no sé, al distinto, ¿entendés? De repente viene Perkins con su rubiesitud, ¿entendés? Y su carita fachera, y el chabón, tenía unos mami issues, tipo, como por acá, ¿no? Sí, no, uy, vos, tipo, psicología es como, esa película es como, miami, 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 es muy buena, sí, es muy buena porque, ese dipo no te lo roba, sí, sí, es muy buena porque es como que alguien, yo siento que alguien, alguien lo tiene que haber asesorado a Hitchcock, tipo, como diciendo, yo quiero hacer un tipo que haga esto, y mate por esto, y haga esto, como que, dentro del aspecto de la psicología, ¿cómo se llama eso? No, tipo, quiero que sea correcto la nomenclatura, contame un poco más. Y la gente mirándose. Tipo, contame un poco más de esto, por favor. Acá están hablando, están hablando, quiero un spin-off de los pibes de Clifford creciendo, y teniendo que casar el perro, del perro gigante. Porque Martín dijo que se vienen los kaijus, y mencionó los kaijus que conocemos, y puso a Clifford, el perro gigante, el perro rojo, y ahora está flasheando película con, está flasheando It, pero con Clifford. Es muy bueno, pará. De kaijus también podrían estar hablando. Pues, kaijus, escritora japonesa, acabo de hacer una poll, acabo de hacer una poll, acabo de hacer una poll, para que... Clifford es un kaijus, sí, re, re, sí. Acabo de hacer, acabo de hacer una poll, para que lo decida la gente, para que lo decida la gente, porque yo no le voy a decir. Yo no le voy a decir. Clifford, re, es un re kaijus. No, va ganando, sí, va ganando, sí, no lo puedo creer. Manga de enfermos. Yo puse que sí, para mí es un re kaijus. Mirá, para Lumos, bueno, Lumos está haciendo cualquiera. Chao, Lumos, chao. La poll más innecesaria del mundo, es obvio que sí, re, uy, re está ganando el sí. Se nos va a ir el tiempo y tenemos que llegar a los 80. Uy, es verdad, es verdad. Y al género que odio, ah. Bueno, y ahora viene, sí, señor. Bueno, en Japón, bueno, esto sí, en Japón justamente, bueno, tenemos, tenemos, a los kaijus, que los amamos, los adoramos, obviamente aparece, aparece Gojira, aparece Clifford, no, mentira. Yo soy re fan de Ghidorah y acá me han dicho que no da porque Ghidorah es malo, pero aguante Ghidorah, no importa nada. O sea, aparte de la idea, aparte de la idea tipo de, de monstruos enormes peleando contra los militares japoneses me parece tipo brillante. Brillante. Y ahora viene el, esta diapositiva. Quiero ver la diapositiva. Sí. Los zombies, a ver. No, no, los zombies son el demonio. No, no, el demonio. Esta diapositiva, que se llama 1-2 ultra violento o el subgénero que no le gusta a Ani. Acá es donde nos picamos. nos picamos. Ay, gracias por el ride, mapache, mapache, mapache cam, mapache cam, mapache cam. Gracias por el ride. Mal, es verdad, gracias por el ride. Che, nadie dijo que Clifford no es un kaiju, eh. Che, ganó Clifford como kaiju, muy bueno. Sí, sí, ya está. Este es el tipo de gente, este es el tipo de gente que quiero, eh, nada, que quiero mi stream. Nada, que quiero mi stream, es el tipo de gente que quiero mi stream. Y bueno, y se viene la década de los 70, amigos. Acá viene la posta, qué decirles. Ani no está nada contenta con esto igual. No, 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 no. Igual acá es donde yo voy a decir mi segunda polemiqueada de la noche. Yo voy a tirar una también. Gracias Feo Uncarni por seguirnos. Recién me saltó la notificación. Yo voy a tirar una polémica también, vos. Adelante. Voy a preguntarle al chat y si querés después preguntar porque quiero saber qué es lo que pienso en el chat. ¿Cuál es el primer slasher para ustedes? Lo dejo al chat, quiero que me cuenten cuál es el primer slasher. ¿Cuál es el primero que surgió o el biggest slasher? No, no, Para ustedes, ¿cuál es la primera película slasher? Esa es mi, esa es mi pregunta. O sea, ¿cuál, cuál considera uno que es de top slasher? No, no, tipo, en salir, en salir. Yo estaba segura de que era Halloween de Carpenter. Está muy, está muy bien. Quiero saber qué dice la gente igual, por eso, por eso, estoy dejando, estoy dejando, estoy dejando, a la gente, tipo, responder, porque viste que hay delay, entonces es como que quiero, Carpenter está timbreando, muy bueno. Quiero, quiero, acá dicen Halloween, Halloween. Bueno, justo voy a tirar mi polémica. Es verdad, es verdad, Suspiria es un excelente. No me gusta, no la entiendo, bueno, y me parece pointless, Suspiria, es como. Bueno, yo Suspiria la disfruté muchísimo. No, Psycho no, no. Psycho no se toma como slasher. No. Psycho no se toma como slasher, porque ahora vamos a hablar un poco de las características del slasher, pero no. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Igual creo que no es Halloween. Estoy como, no sé, estoy entre. ¿Quién da más? Entre la masacre de Texas, estoy entre la masacre de Texas y Halloween. Pero como no es mi fuerte, no es mi género. No, 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 por eso no te pregunté a vos directo, porque yo sé que vos esto lo odias. Clifford de Big Red Killer, increíble. No, el primer slasher, si nos ponemos muy, si nos ponemos en lo que es el común, la masacre de Texas, muchachos, salió en el 74, previo a Halloween del 78, ¿no? Halloween del 78. El 78 Halloween. Lo tenemos al Aetherface, que lo tengo por ahí, tengo una figurita del Aetherface, que lo amo con toda mi alma, porque yo sí soy muy fanática de los slasher, muy, muy fanática. Y si nos ponemos en, 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 más piqui, digamos, una película italiana, que se llama A Bay of Blood, podríamos decir que también sería la primera, que es el 71, podríamos decir que es la primera slasher. hay una realidad. ¿Por qué psicosis no es slasher? La, la categoría, la categoría se define básicamente porque es un asesino persiguiendo a varios integrantes de un grupo, que están encerrados, por llamarlo de alguna manera, o no pueden escapar, digamos. Eso es un, eso es un, es más thriller, es más un thriller, en realidad. ¿sabes? Psycho, sí, Psycho, psicosis es una ramificación entre un thriller y una película de terror, es un poco de cada cosa. No, Martín acaba de, te odio Martín, Martín acaba de tirar, pues ya esta polémica ya se la dije, y yo quería tirar en el chat. ¿Alien no es un slasher maleducado? No, yo le dije, yo le dije que yo defiendo que alguien es un slasher. maleducada. Yo defiendo, ya te, ya te torturé esta pregunta. Yo, si yo te dije que para mí alguien era un slasher, maldito Martín, para mí alguien es un slasher. Justifique la reporte, porque. Justifique, te iba a decir justo. Es un asesino persiguiendo a un grupo, a un solo grupo que está encerrado en un solo lugar y no puede escapar. Tienen que enfrentarse a ese único asesino. Pero, técnicamente, el asesino no es una figura humana o humanoide. ¿Por qué? Entonces, alguien, alguien no es slasher, pero depredador sí, porque tiene una forma humanoide. Depredador para mí no es un slasher tampoco. Pero si vamos a, pero si vamos a que la única, la única forma es que tenga una forma humana, depredador tiene una forma humana. O sea, que tiene dos brazos, piernas. Qué gran debate. ¿Viste? Me encanta el debate de si alguien es un slasher o no. Me encanta tirar esto en una mesa de, me encantaría poder tirar esto en una mesa de Navidad y que todos terminen tipo tirándose torta, ponele. Tirando el pionono contra la tele. No, no, no. Acá dice, acá dicen, la primera de Alien sí me parece. Sí, sí. Yo estoy hablando de Alien. No estoy hablando de Alien. lo todo pasajero. Estoy hablando del 79. Del 79 Alien. Escuchá esto. Un día, esto ya, a Seguro se lo conté 300 billones de dios. Mi padre es una persona muy particular, le gustan mucho las películas de ciencia ficción. Alien es una de sus películas favoritas. Un día de la fucking nada, me dice, ¿vos sabés qué, Alien? ¿Viste que Alien se llama el octavo pasajero? Ajá. Dice, ¿sabés quién es el octavo pasajero? Y claro. El Alien. Y claro. No. No. El octavo pasajero es el miedo. Muy bueno. Muy bueno. No, ni le puso, ni le puso, el gobierno de Macri fue un slasher. Ah, ¿cómo hago para mantener este mensaje para siempre en todos los chats? Para mí, el octavo pasajero es el gato. Es un debate que me encanta, es un debate que me encanta. si Alien es un slasher o no. Yo soy muy fanática de los slasher, a mí me gustan un montón. Claro, pero es como que entra más en la categoría de terror, ciencia ficción y categoría de monstruos, me parece. Pero es una gran pregunta, es una gran pregunta. Pero yo banco lo que dijo mi viejo, que el octavo pasajero es el miedo. Ah, eso sí, eso sí, eso sí. Pero, pero para mí, para mí, califica, me encanta, a mí me encanta, me encanta porque, digamos, la idea del slasher es un solo asesino, asesinando a un grupo, ¿no? Que se suelen como conocer entre sí, o digamos, viste la típica escena previa al slasher es, no sé, todos conociéndose en la, la, todos cayendo en la estación de servicio. A Leopold, a Leopold, buenísimo, todos cayendo en la estación de servicio, viste, y el viejo choto que dice, no vayan para allá, y que hacen todos, van para allá, viste, eso es como la clásica del slasher. Tucker and Day versus Evil, es evil. Bueno, ¿por qué a mí no me gustan los slasher? Me parecen muy básicos, me parece terror muy básico, es, es como que, siempre, se basa mucho en el jumpscare, porque es como, si no, nos estamos escapando por acá, pero ya sabés que te vas a morir, quizás sabés que, bueno, en Cabin in the Woods, te muestra los tropes perfectos de un slasher, o sea, tenés la, la, la trola, la virgen, el fumón, el deportivo. por eso me gusta tanto, por eso me gusta tanto Cabin in the Woods, que, reitero, para mí es una peli de comedia, no una peli de terror. Es que es una comedia, no es una película de terror. O sea, sí, es terror cómico. Cabin in the Woods, Cabin in the Woods es comedia, porque está dirigida a, a, al público que es fanático del terror, y entiende los chistes internos. Ahora, mi mamá, mi mamá ve Cabin in the Woods, y me dice, ay, qué miedo, una película de terror. ¿Por qué? Porque no sabe de lo que se está burlando. La, la referencia a, bueno, Martín, Martín acá dice algo que es cierto, dice, es más, cuando no cumplen con el personaje, o sea, con su rol, con sus tropos, lo obligan con el humito del mind control. Es excelente que dicen, no, para el fumón no puede ser inteligente, cómo que, cómo que van todos juntos. No, 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 Lucas Robledo dice, ¿puedo dar mi opinión? por favor, por favor, recontra. Adelante. Lucas sabe mucho también sobre terror. Me encanta que, que, que participen, me encanta, porque aparte amo tirar también estas polémicas, que son, son polémicas nerdas de los fanáticos de terror, eh, o sea, no, ubiquémonos también. Bueno, pero acá te tiro otra. ¿Evil Dead es un slasher? No. ¿Por qué? Están todos encerrados, hay un asesino, un asesino, que aunque sea un, aunque sea el mismísimo demonio, está bien, los obliga a matarse entre sí. Lo que pasa es que tenés, o suicidarse, Lo que pasa es que tenés, tenés otras, tenés como, empate, otras cosas supernaturales dentro de Evil Dead, que no es solamente el demonio, digamos, o sea, aparecen otros villanos, en lo que es. La tubarada, anicto. En lo que es, tipo, la, ¿me explico? o sea, hay otros, hay otros malos. Sí, hay otros, hay otros factores, que de hecho es muy gracioso, porque Evil Dead, vos la ves hoy en día, y te cagás de risa, porque no envejeció bien, y, nada, para mí es una maravilla, y es una de las películas favoritas ever, pero, en el momento que salió Evil Dead, la gente le dio mucho miedo, en serio, pero es porque la presencia demoníaca en esa película, al principio está, es tan sutil, y después se huele tan violenta, que es muy fuerte, es fuerte. Yo, por acá, una de las pautas del género slasher, contextualmente con un aspecto social americano, implica que haya adolescentes no supervisados por mayores, y en aliens son personas adultas que pueden defenderse solos, es un buen punto. Yo, yo no estoy, no estoy de acuerdo con esa categorización, creo que, justamente, es un slasher, justamente, como bien dice Lucas, igual dice, contextualmente con un aspecto social americano, que es donde aparece, no sé, el trope de la final girl, donde aparecen otros tropes, muy típicos del slasher, digo, no creo que, no creo que sea determinante, que sea un grupo de teenager, digamos, de hecho, existe el teen horror, que también va para ese lado, que es tipo, ¿qué le pasa al grupo de los adolescentes no supervisados? Pero para mí no está así, porque, está bien, si vos lo querés tomar desde el lado de, no sé, influencias como Prom Night en los 80, Graduation Day, qué sé yo, que decís, bueno, son de adolescentes, son de adolescentes, estamos totalmente de acuerdo, pero no sé si, lo tomaría como característica, necesaria de los slasher, digamos, no sé si lo, ¿me explico? O sea, no sé si me parece característica, necesaria, para que sea un slasher, para mí. Sí, 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 tengo, estoy de acuerdo. Por eso, por eso, claro, pero en Halloween no hay adolescentes, es verdad. Por eso, o sea, para mí no, para mí no, no es tanto por ahí la movida, entiendo igual a lo que va, porque es cierto, o sea, lo que dice Lucas también es muy cierto, que en el contexto americano del slasher, en un momento se empieza a explotar mucho la idea del adolescente no supervisado, y ahí es donde empiezan los tropos de, tipo, la mina fácil, la final girl, tipo, la santa, el que es medio bobo, el shock, ¿entendés? Tipo, pero siempre en un contexto muy americano, también. Sí, eso es cierto. El, es como que en realidad el trope lo creó el slasher y no al revés. O sea, no es que el trope lo estira. Lo que acabas de decir a mí, creo que estoy muchísimo más de acuerdo. Sí, de hecho sí. Y hablando de Cabin in the Woods, hay una de mis referencias favoritas de Cabin in the Woods, que también está vinculada con otra de mis tantas películas de terror favoritas, es la referencia a Hellraiser, que ella lo mira a los ojos, al, al, al bicho, entre comillas, que es la, la representación de Pinhead. Es hermoso. Los malditos cenobitas, pero es hermoso. Igual, para, digo, para, para terminar con el tema, si nosotros nos paramos en un lugar, en donde solo, digamos, en donde el slasher solo funciona, si son adolescentes, estamos dejando afuera películas que son claramente slasher y que no tienen adolescentes. Acá, dicen, en la Halloween original, Laurie Strode es un adolescente. Es verdad eso. Pero no me parece que sea característica necesaria. Eyes Without a Face, una película francesa de los años 60, que, que, que es de terror y es casi, te diría, una de las pioneras y una, una inspiración bastante, bastante fuerte para este tipo de películas. No tiene adolescentes tampoco. un poco. No, no creo que sea necesario. Entiendo igual a dónde va, eh. ¿Me explico? Ay, te dejé de escuchar, Ani. Pará. Pará, que puede ser que se me haya, puede ser que estemos teniendo problemas técnicos. A ver. A ver si es porque me quedé sin batería. A ver. Puede ser, eh, que sea porque me quedé sin batería. A ver. Vamos a ver. Problemas técnicos. A ver, Ahí. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Sí, ahí va. Me voy a, me voy a, me voy a quedarse. Tiene delay, eh. Me había quedado sin, sin batería. Sin batería. Sin batería, la batería. Bueno, a Child's Play, que es la de Chucky, que se consiguieron a Slasher, tampoco es, está basado en la muerte de los adolescentes, los malditos adolescentes. Sí. Este, así que nada, es, es como, es una condición, pero no una condición necesaria de la, de que exista, eh, ¿qué dice The Witch? Donde actúan las empanadas, ¿qué son Slasher? Las empanadas. Ah, eh, no, The Witch no es el Slasher, no hay nadie encerrado, no hay nada, o sea, o sea, tipo, de hecho, las empanadas. Pero igual entiendo lo que va Lucas, Aña Charlota. Igual entiendo, entiendo, entiendo lo que va Lucas, ojo, eh, no es que tampoco me esté haciendo la boluda y que diga, no, no, no. Niá. No, es que está, está bien, eh, pero es eso, es que no es la condición. Cirila. Cirila. Ah, Siri. Creo que no es la condición determinante del Slasher. Ese, ese es el tema. Sí, es que es una, es una muy buena pregunta, lo de Ale. Yo no estoy 100% de acuerdo. me gusta que, me gusta que Lucas, allá, apreció mi pregunta, porque a mí me encanta tirarla, le juro, porque te posta, yo quiero tirarla un día en una, estar un, me corrijo, espero algún día tener una Navidad tan buena, en la cual yo pueda tirar esta polémica en la mesa, y terminemos todos a las trompadas. Ese es mi verdadero deseo de Navidad. Rebolear el pionero, no contra la tele, total el pionero nadie se lo pone. El día que, el día que me pase eso, digo, ya está, ya llegué. ¿Ya llegué? Un gambito de dama es un Slasher, sí, porque los hace mierda a todos. Aguantá. Aguantá. Pero sí, para mí, para mí, para mí, es una gran, gran pregunta. El pionero no, dice Nile. Pero, pero, pero bueno, está bien. En España igual dijimos, tipo, ¿quién puede matar a un niño? Hablamos de Suspiria también. Entiendo, entiendo igual que, que no, que no te, que no te toque. Pero también en estas épocas, Japón tampoco se quedó atrás, tenemos Hausu, también, alta surrealismo, alto surrealismo en Hausu, tremendo. Los japoneses se fueron para un lado totalmente distinto de lo que se fue en Norteamérica con las películas de terror. O sea, agarró, es como el meme del auto, viste, que tiene dos carteles y se desvía para la derecha. Bueno, eso es lo que hizo Japón. Sí, totalmente. Y lo hizo muy bien. Totalmente. Fue muy bueno lo que hizo. Totalmente, porque, de vuelta a Japón, tipo, Hausu es flasherísima. Sí, boludo. No tiene sentido. Son muy anti-jamsker los japoneses. Sí. Está perfecto. Sí, sí, sí. Una película, una película, que, que me gusta mucho, nunca me acuerdo cómo se llama esa película. Como. Ah, ahí va, ahí va, ahí va. Gossu es una película japonesa. Son los reyes del Saran, dice Nile. Saran. Sí, aparte Gossu, Gossu te cagás de la risa con Gossu. De vuelta, te perdí el audio, pero, ¿qué es esto? Pará, pará. Muy bueno. Ahí va, ahí va, ahí volviste. ¿Un quilombo? Ahí volví, ahí volviste, ahí volviste. No sé qué pasa, que cada tanto se me va tu audio, no sé por qué. Gossu es una bizarriada más grande. Es muy graciosa. Amiga, amiga, empiezan matando un chihuahua, amiga. Ya está. Si no se te hace una película de comedia barra terror así, ¿cómo la seteás? Ya está, ganaste. Es muy, es muy buena Gossu. Che, te pierdo el audio, eh. Pará, 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 pará. Ah, no, eh, no, no te pierdo el audio, creo que puede ser tu micrófono, porque... ¿El mío? O puede ser que te haga tipo, viste, como, ahí te estoy escuchando bien, por ahí acercártelo un poco más a la boca, porque pensé que te había perdido el audio, pero, pensé que te había perdido el audio, pero no, puede ser que, viste como la idea de cancelación de sonido, viste que a veces como que te corta las palabras. Sí. Me parece que es algo de eso. Caldito dice, tienen, eh, toda tensión, eh, toda tensión, tampoco suma, termina como dejándote esa hora a poco. Tiene que explotar esa tensión en algún momento. De hecho, lo que dice Caldito es una cuestión, eh, ahí está, debe tener ganancia bajita, entonces no la detecta, debe ser eso, justamente. Eh, para mí, eh, lo que dice Caldito, eh, está muy vinculado a la psicología, y cómo funciona el terror, y por qué funciona el terror en la psiquis humana, eh, y estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo. O sea, me parece que, que sea pura tensión y nunca haya un desenlace a la cabeza, no le ayuda a tramitar el momento de tensión, justamente. El terror funciona a nivel psicológico porque te expone a una situación de peligro en la que vos inconscientemente sabés que no podés perder. Esa es la satisfacción, el placer medio, eh, sí, el placer medio masoquista que genera ver el terror, ¿no? Es, eh, esa situación de, de fight or flight, pero con esa totalidad, tranquilidad inconsciente de, ¿qué? ¿va a saltar el bicho por la pantalla y me va a comer? No, la verdad que no. No. ¿Entendés? Entonces pasa por ahí, cuando hay todo tensión y no, en ningún momento hay una resolución o explota, como dice Caldito, etcétera, eh, te build up para nada, o sea, te calentó la pava. Sí, 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 eso no tiene, no tiene sentido. No te digo jamsker todo el tiempo, que ya te vas como para el otro lado, donde ya decís, arre, ok, parala, eh, pero tampoco, no, pero esta cuestión del, del no llegar. También, ahí es donde entra la magia del terror psicológico, donde te va, tipo, te vas cocinando de a poco, de a poco, de a poco, y el momento cúlmine está casi en el final, pero es como que vos lo tenés, lo tenés presente, porque lo que te va cocinando del terror psicológico, que va muy de a poco, y no es violento. Eso, eso es lo que a mí más me gusta del terror psicológico, que, que el momento de tensión no es violento, te queda como guardado en la cabeza, y vos decís, mmm, mmm, Sarah, así es como que esas, son los leyes del Sarah, Sarah, sí, 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 que eso es lo que a mí me pasa, con, eh, lo que me pasó cuando vi The Witch, la primera vez. Ni le puso, el orgasmo del terror, si no te sirve ese concepto, entonces no te sirvo yo, es muy bueno. Este, ni le, hoy ni le está afiladísimo, está afiladísimo, mal, a tía paranormal, entra como a la peli más calienta, la 1 está muy buena. la 1, la 4, la 4 es lo más calienta, paga el universo, la 4 no pasa nada, nada, nada. No, no pasa nada, nada, no pasa, cero, pero la 1, siendo una persona que vivió, bastantes cosas, así, paranormales, no tan violentas. Acá, acá, Martín dice, bueno, pero por el otro lado, el cosmic horror, juega muchísimo con el trope de, tenés miedo, buenísimo, nos chupa un huevo, sos nadie, sencillamente te morís, eso también es cierto, ese es el otro lado. Bueno, eso es Lovecraft, 100% Lovecraft. Sí, que es, acá, acá yo traigo otra polémica a la mesa. Martín es un gran fanático de Lovecraft, entonces por eso sabe bocha de Lovecraft, entonces por eso probablemente está hablando desde ese lado, que es como creo yo, o imagino yo, que es lo que más le gusta de terror. Hay una película de los 50, que está basada en el color que cayó del cielo, el color que cayó del espacio, The Color Out from Space, que es muy playera también, cuando recién empezaba la tele a color, y tiene unos colores bizarrísimos, que está muy bien, va muy bien, que no sabe para dónde va. Sí, sí, es como, ¿podés ver una foto de Juan? ¿Por qué una foto de Juan? La película de El color que cayó del espacio de Nicolás Case, tengo que decir que me gusta, y me he peleado con gente por esto, pero la película está buena. Es que sí. O sea, es muy fiel al libro, y qué sé yo, qué les voy a decir, la escena, bueno, no la quiero spoilear, pero hay una escena que me hizo tan mal, que me dieron ganas de vomitar. Creo que sé de cuál hablás igual. A mí me dio náuseas, me dio asco, y está bien. Y te sentís tan chiquito cuando ves esa película. Creo que sé. Igual que cuando lees el cuento. Sí. ¿Te dice? Igual sabemos que el chabón tiene una capacidad para hacerte sentir del orto, que es increíble. Sí, no, no, no. Es así. Para mí es, bueno, otra película de terror por la que he tenido, he tenido muchas discusiones, es Dagón. Acá Martín dice que te mandó a Twitter algo, pero no llego a ver qué. La foto de Puan. La foto de Puan. Ahora la miro. Ya creo que como estamos así de tiempo, podemos empezar a hablar de películas de forma random sin seguir un type type. Sí, ahora, de hecho, de hecho, acá es donde, acá, esta es la siguiente, este era el siguiente lugar al que quería llegar, que básicamente es, conozcamos un poco de los subgéneros, y el subtítulo es, un recuento de cómo lentamente todo se fue al carajo, y cómo el torture porn es el guilty pleasure de la mitad de los presentes. Porque es así, vengan a pelearme. Necesito una parte dos de esta charla, dice Martín. No nos calienten la pava así. Por supuesto. Es que sabíamos que no íbamos a poder resumir todo esto, porque tenemos mucho material nosotras dos. Sí, aparte no nos para nadie, hacemos tiempo en cine de videojuegos. La película, la película por la que también he tenido discusiones sobre Lovecraft, es Dagón, una película de los 80, si mal no recuerdo. Muy bien. Que es una mezcla entre las sombras sobre Ainspawn y Dagón, que es tan bizarra, es tan falopa, y lo que más me gusta es que actúa el mismo chabón que actúa en Reanimator, que es uno de los cuentos menos populares de Lovecraft, pero es otra bizarra, es uno de los menos populares. Tengo un sticker por acá, creo. Yo lo amo, amo ese cuento. Sí, a pleno. A pleno que sí. No, no, para mí es uno de mis cuentos favoritos. Y es Pixar de acá a la China. No, pero aparte es hermosa por donde la mire, Reanimator. O sea, funciona a miles de niveles. Sí. Uh, ya sé que te voy a regalar, Dani. Ya sé que te voy a regalar. Sara, un sticker. No, no, hay un cómic de Reanimator que no sabés la fiesta que es. Te voy a regalar. Uh, quiero. Te voy a regalar. Dame, dame. Es increíble. Tengo un problema con Lovecraft. Te leo, de igual. Apá. Me cuesta leer una banda. No, está bien. Ok, bueno, sí. Está bien. Sí, porque, a ver. Es que, polémico, Lovecraft no escribía bien. O sea, tenía mucho conflicto con escribir. Escribía muy buenas cartas, pero le costaba un montón escribir cuentos y explayarse en cuentos largos más todavía. O sea, sus cuentos son fantásticos, pero tenía un problema de dicción bastante grande. No, no sabía usar los puntos, no sabía usar los signos de puntuación, boludo. O sea, digamos las cosas como son. O sea, no sabía usar los signos de puntuación, pero bueno, es entendible igual. Acá, hay una de Amazon Prime que no recuerdo el nombre, es de un tipo que va a ver una casa embrujada y lo muestra de una manera muy real. Sí, estoy pensando. Además, acá Martín dice, no te culpo para nada, es súper común. Sí, otro gran fan de Junjiito tenemos acá. No te culpo para nada, es súper común eso. Te recomiendo empezar con Horror in the Museum. Sí, recontra. Además, Lovecraft hizo algo muy amoso, que fue inspirar a Junjiito, aguante Junji. Muy bien. Yo tengo, yo siempre empiezo, siempre recomiendo otro cuento hiper mega corto, para empezar, y es Polaris, porque es el primer cuento que leí yo, es el primer cuento que leí yo de Lovecraft cuando tenía 14 años, y me re pegó y por eso me empecé a devorar todos los demás cuentos. Pero Polaris es corto, es simple, tiene un final bastante Watatubis, así que para mí es uno de los que más me gusta recomendar. No empieces leyendo en las montañas locuras, porque te vas a hablar loco. No, te vas a, sí, valga la redundancia. Muy bien ese chiste, te salió, excelente ese chiste. 10 puntos, redondo. Y La Llama del Tulu no, tampoco, porque La Llama del Tulu está muy quemado, recomendar La Llama del Tulu. No me voy y yo le acabo de poner, por lo que acabas de decir, reafirmo que estoy contenta que seas el marido de Ani. Bueno, amo Killer Clowns from Outer Space, amo Killer Clowns. Yo tengo un problema, odio a los payasos, no les tengo miedo, los odio. Es otra cosa, es como veo un payaso y le quiero pegar, no quiero salir corriendo. Tengo un odio latente por los payasos, no sé por qué, no sé qué pasó de chica, creo que mis abuelas me obligaban mucho a ir a esas tipo ferias, tipo circo, que yo no quería ir y me arrastraba y había muchos payasos. Lucas acaba de decir algo muy lindo y lo voy a leer. Dice, me salgo rápido del tema, no lo digo solo como fanático del terror, estoy en Twitch desde el 2017 y streams como este le hacen muy bien a la plataforma, aposta lo digo, nada, sigamos. Muchas gracias. Soy una persona sensible, Lucas, no me hagas esto, por favor. Ah, no sé, capaz que lo dice por vos. Soy una persona muy sensible, Lucas, me voy a poner a llorar. Capaz que lo dice por vos, aparte, no, por las dos, salame, aparte cuando se me ocurrió la idea de hacer este stream, te juro que no se me ocurrió otra persona que compartirlo con Ani, porque obviamente no quería hacer un monólogo de esto, porque por más divertido que sea el terror, es un embole, que sea un monólogo y genuinamente no se me ocurrió otra persona más que Ani para hacer este stream, así que, nada, y con esto, ahora sí, ahora sí nos podemos ir a la mierda, porque acá es donde abro todo, toma, acá te dejo esto, que es. Odio que tenga delay la, la, sí, sí, tiene delay, tiene delay. La, la Twitch. Uy, anda a cagar, no leo nada. Uy, más grande, ponelo más grande, ponelo más grande. Para que le voy a, le voy a dar una agrandada, al, ni le me puso anda a cagar, ver. ¿Por qué? Creo que se refiere porque al lado de la, de la placa esta que puse, puse, sí, a este slide le falta amor porque trabajo y voy a la facultad, no me rompan las pelotas. Porque nada, no llegaba, chicos, yo quería hacer un slide con tipo cada, cada subgénero y explicado bien, y no llegaba, amigos, porque estudio y trabajo. ¿No es? Me rompo la pelota. Bueno, yo tengo, tipo, dentro de, dentro de toda esta hermosísima ramificación, tengo mis favoritos, por supuesto. Pusiste una gran película de Supernatural. No, no, ojo que esto, esto, esto lo saqué de internet y lo puse porque me gustó como está dividido, eh. Bueno, acá hay igual, igual verifiqué que las películas estuvieran bien, tipo, me verifiqué que las películas no fueran cualquiera, porque si no dije, no, pará. No sé, ¿cuál vas a decir? Oculus. Qué bien. La película, que está la maravillosa, súper natural, a pleno. Sí, y Oculus tiene una escena que me duele, que tampoco la quiero decir, pero si la viste, es la escena de la manzana. No sé si te acordás, que va tipo, eh, a comer, y es como, eh. Bueno, pero me gustó mucho porque, aparte, aparte, bueno, lo puso Oculus con It Follows, cosa que me parece muy bien. It Follows es para mí otro gran peliculón, si no lo vieron, por favor, se los recomiendo un montón. Yo tengo un gran problema con It Follows, que It Follows es una referencia a las enfermedades de transmisión sexual. Sí, 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 la dejadez de los padres por los hijos adolescentes, porque no se hicieron cuenta, pero prácticamente no hay adultos. No hay adultos, sí, 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 son todos, todos pibes. Adolescentes, sí. Sí, de hecho, una de las cosas, una de las cosas que cuando estaba, estaba como verificando, viste, que esto no tuviera muy, o sea, no tuviera mucha falopa, yo, por ejemplo, It Follows lo hubiese puesto en, o sea, está en paranormal, pero para mí es más dentro de, está más dentro de lo que es psicológico. Sí. Que dentro de lo paranormal, por una cuestión de que, digo, si bien es una analogía, y no, está como esa cuestión medio poética, no sé si particularmente lo llamaría supernatural, o sea, algo supernatural. Porque nunca sabés que es realmente esa presencia, es como, es raro. No, no, yo tampoco sé si va bien en, en lo sobrenatural. Yo quiero, quiero hablar sobre uno de mis directores favoritos, de John Carpenter, The Thing. A todos. Hablemos de, hablemos de Body Horror, que me trauma, que hay una escena de The Thing que me hace mucho daño. ¿Por qué no te gusta el Body Horror? Porque me hace daño, me, me da impresión, como, bueno, es lo que decía antes, cumple su función conmigo, me, me da cosa. pero bueno, Carpenter tiene una película, de John Príncipe de las Tinieblas, que Príncipe de las Tinieblas fue la primer película de terror que vi en mi vida, y la vi a los seis años. No, amiga, ¿por qué, por qué ese, ese odio? Porque nosotros, o sea, con mi familia vivíamos en un departamento relativamente chico, y mis hermanos se habían quedado a la noche despiertos mirando la película, este, ellos eran todos más grandes que yo, entonces, yo quería estar con mis hermanos y romper las pelotas, porque era la más chica, eh, me mandaban al cuarto, no quería, no quería, no quería, bueno, en una dije, ah, bueno, también me voy a quedar al cuarto, sí, todo bien, pelotas, me levanté, me escondí en el pasillo, y me quedé mirando la tele, no, y tengo tipo clavado acá, y es algo que lo tengo clavado en mi memoria, la, el, el cilindro verde donde estaba el demonio adentro, que tenía la luz esa verde que giraba, y me hizo muy mal, bueno, acá dice, Calo que, que a Princess of Darkness lo tramo, yo se la hice ver hace poco, de vuelta, eh, y usualmente las películas de Carmen Tartirán en eso conmigo, les tengo un amor muy grande, como, otra adaptación de Lovecraft, que en realidad es muy sutil, es, este, in the mouth of bands, eh, es que, no es in the mountains, es in the mouth of, of bandes, que trabaja San Miguel, eh, es un tipo que ha entendido completamente cómo funciona, cómo funciona la psiquis humana, ¿no? O sea, es un tipo que ha entendido, bajo todo punto de vista, eh, eh, cómo, cómo funciona, cómo funciona la cabeza, porque creo que, eh, para hacer una buena película de terror, eh, yo, ojo, eh, no, 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 no estudié cine, ni mucho menos, así que, perdón si veo una burrada, eh, pero creo que hay, creo que hay ciertos géneros que necesitan un entendimiento más de la psiquis humana que otros, eh, por ejemplo, esto, pueden pelearme, podemos discutirlo, digo, no, esto sí no lo digo como polémica, esto ya es pura opinión, para mí el drama está dentro de uno de los géneros que son más fáciles de escribir, creo que apelar a la tristeza humana es una de las emociones más fáciles de apelar, si yo te pongo un perrito moribundo en una esquina y a la familia, tipo, despidiéndose del perro porque se fue a morir a otro lugar solo, yo creo que todos vamos a llorar en una escena así, o sea, y me parece que la comedia y el terror están ubicados dentro de lo más difícil de escribir, como género, la comedia, porque la comedia tiene una infinidad de aristas a las cuales podés apelar, a la gente le resulta gracioso diferentes cosas, ¿sí? Es muy difícil hacer algo consistente en la comedia, y el terror, tenés que saber muy bien dónde pinchar, sí, tenés que saber muy bien dónde pinchar, el miedo es el sentimiento más básico, del humano, y así como es básico, es complejo, es muy irónico, porque lo que a mí me da miedo no te va a dar miedo a vos, pero está más marcado en lo que es el drama, usualmente lo que es el drama es más universal, es más un sentimiento compartido, hay muy poca gente que no se pondría mal por ver un perrito moribundo, y si no te pones mal por eso es como que tenés un mambo. O sea, a ver, yo por ahí, vos sabés que a mí me gusta hablar con un montón de hipérboles, ¿no? Pero, a ver, por ahí no te pones a llorar, pero digo, te pincha, ¿viste? Decís, no, el perrito, yo me acuerdo del que yo tenía cuando era chico, qué paja la verdad cuando te pasan esas cosas, ¿viste? Que digo, en algún lugar te pincha, digo, podés llorar, no podés llorar, digo, acá, el golpe bajo el perro, ¿viste? Como que son cosas que sabés a dónde pinchar, ¿viste? Más o menos a todos nos entristece lo mismo, nos entristece más, nos entristece menos, pero los puntos de la angustia y la ansiedad, ¿sí? Que son los puntos que normalmente se vinculan mucho al drama, por ahí más la angustia que la ansiedad, pero ambos, son bastante, son puntos bastante comunes entre las personas, muy a diferencia que los puntos del terror y de la comedia, por eso para mí, cuando veo una buena película de comedia, para mí es algo maravilloso, ¿entendés? Porque yo... Sí, de hecho, otra, es tan difícil encontrar una buena comedia como encontrar una buena película de terror, eso es una realidad. Totalmente, tenés un millón de subgéneros también, aparte en la comedia, y cada una apela a algo diferente. Uy, me acabo de acordar, hace poco vi una de terror, que también es súper recomendable, ay, ¿cómo se llamaba? Amor, ¿cómo se llamaba? La que vimos el otro día, de la, de que estaban tipo en el medio del campo y había un demonio, que estaba dentro del padre, que estaba medio moribundo en la cama. Muy bueno. No, a Dark Song, a Dark Song es otra, es otro aspecto del terror. ¿Entendés? No, no, esta es otra, a Dark Song, la vimos a su tiempo, es otro espectro totalmente bizarro del terror. Sí, 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 sí. porque esto pasa todo en un mismo lugar, adentro de la misma casa, y está basado todo en un ritual. Sí. Es todo un ritual que dura una semana o un poco más. el final, nada, la mataron con el final. pero, pero, The Dark and the Wicked, ahí está. Ahí está. Muchas gracias a ustedes. Ahí está. Está muy buena esa película. Y, lo que pasa el día de hoy, es que es muy difícil encontrar películas de terror buenas, porque están apelando cada vez más a Shamsker. Lo que está pasando de bueno también, es que hay una pequeña rama que se está desviando, y por un buen camino, al terror psicológico. Sí, pero es, no hay, casi no hay puntos medios, no hay grises, o es malísima, o es muy buena. No, 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 lo que pasa es que, la línea se está borrando ya. Lo que pasa es que también es, es muy difícil, acá ya me pongo más filosófica, guau, también es muy difícil, lo que vivimos en un mundo donde hay tantas producciones, donde casi te diría, entre muchas comillas, que todo está hecho. Sí. Venir con algo nuevo, es muy difícil, y aún más difícil, digo, aún, es una tarea aún más difícil, es reversionar algo que ya existe, y que te salga bien. Sí. Por eso, yo, uno de los, esto sí, esto sí, lo podemos discutir bastante, digo, pero, para mí, un director actual de terror, conocido, para no irme a la oscuridad, de la oscuridad del terror, es James Wan, yo a James Wan le valoro mucho, que supo entender, ciertas cosas de cómo funciona la psiquis humana, para poder aprovecharlas, es una pregunta, digo James Wan, digo, como puedo hablar de otros autores, digo James Wan, porque ha hecho películas nuevas, sí, que conocemos todos, como son el, el Insidious, como son el Conjuro. Insidious, tiene uno de los mejores, Jamsker de la historia, porque es algo, que no te lo ves venir, pero ni a la lengua, te toma totalmente sorpresa, y vos estás así, mirando la película, es la concha de mi hermana, y salta, yo creo que cuando vi eso, tenía el corazón acá, se me subió, porque no lo ves venir, es imposible que veas venir esa escena, y es como, si puedo así, me estoy acá tomando un café, un cachetazo, es buenísimo. Acá Martín mencionó algo, que menos mal que me hizo acordar, dice, casi me olvido de mi mensaje parroquial, si no la conocen, vean Aterrados, Aterrados está bárbara, definitivamente, definitivamente, vean Aterrados, justo antes habían mencionado, lo del cine argentino, es espectacular, si no me creen a mí, está en Netflix, Aterrados, y es muy buena posta, y está filmada, está filmada, cerca de, mi barrio, mi barrio, de donde viví, donde crecí, está filmada en Palomar, en zona oeste, y aparte, aparte, si no nos quieren creer a nosotras, de que Aterrados, es una excelente película argentina, créale a Guillermo del Toro, que habló con el director de Aterrados, porque quiere hacer una remake él, o sea, si vos no le vas a creer, si vos no le vas a creer la crítica a Guillermo del Toro, retirate de este stream ahora, no está más invitado a este stream. Igual yo lo amo a Guillermo del Toro, pero esa película no puede tener una remake, porque tiene algo argentino, atrás de esa película, tiene una música nuestra, que no la van a poder replicar. Para mí, estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo, para mí, una de las bondades de que lo esté haciendo del Toro, es que esta cuestión, esta cuestión que nos une del habla hispana, y de lo latinoamericano, creo que puede llegar a ser, una reversión, que logre captar ese argentinismo que tiene la película. ¿Me explico? Sí, sí. Bueno, ahí tenés otro género de terror, que es el terror fantástico, que también es, lo amo, Guillermo del Toro hace películas de terror fantástico, como Crimson Peak, la de la de los dientes, que no me acuerdo, Do Be Afraid of the Dark, me parece que se llama, las criaturas, el laberinto del fauno, se podría considerar como una película de terror, y fantástico. Mira, para mí, mira, yo, el verdadero terror, el verdadero terror del laberinto del fauno, no son los monstruos, ese es otro punto, el laberinto del fauno, tiene, el tema de la guerra civil española, no, obviamente que, obviamente que el malo, el malo del terror, del laberinto del fauno, es Francisco Franco, o sea, como tipo, es el malo de la peli, o sea, no, claro, ese es el problema de esa película, este, no, la casa muda es una peli uruguaya filmada en una sola toma, está muy buena la casa muda, yo la vi. si estamos hablando de, de, de cine argentino, hay un par nuevitas, nuevitas digo, porque tienen poco, poco tiempo, que están muy buenas, Terror 5, Francesca, son películas argentinas, muy buenas, nuevitas, digo, pues son del dos mil y pico, ¿no? o sea, ah, gracias por seguirnos, ni a rotar, gracias por, por seguirnos, vámonos un toque a España, y a preguntarnos, ¿por qué no estamos hablando de Verónica? qué bien Verónica, qué buena película, qué bien Verónica, aparte, empieza con la llamada real a la policía, esa película, sí, igual el cuco, esta, esta, esa, eso, mira, si estamos hablando de lo que le asusta a Mer, cuando a mí ya me metes en el terreno de lo, de lo, de lo demoníaco, no, no, a mí, no, a mí me metes en el terreno de la, en pantalla la primera cosa que dice, este está basado en un hecho real, y me hace tipo, sorbito, tipo, claro, ruido de mate, viste, me cuestan, me cuestan, ruido de mate, música, ruido de mate, y yo descubrí un diamante en bruto en el terror español, el terror español es muy bueno, y no solo el terror español, los thrillers españoles son increíbles, hay una película que se las recomiendo 100, que se llama El cuerpo, que vos decís, ¿qué acabo de ver? porque tiene, los tipos saben meter unos plot twists, que yo no puedo creer, la verdad que yo no puedo creer, y el otro día vimos una, que se llama Durante la Tormenta, pero le pusieron un nombre random en Netflix, no me acuerdo ni cómo se la, cómo la llamaron, pero que también está muy buena, que esa película habla sobre agujeros de gusano, y es como una situación diaria, cotidiana, que involucra un agujero de gusano, es como la sociedad loca, sí, sí, es que tienen, la sociedad loca puso, me parece que, no sé si viste el video, de Marito de Aracus, que decía tipo, las traducciones de mierda, que le ponen a las, a las películas, o sea, que tenés una película, que tiene un nombre re complejo, en inglés, y le ponen la sociedad loca, entonces, es una cosa así, muy bueno, ah, tipo, sí, en español, sí, sí, pobrecitos, no, 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 yo estoy viendo una serie, capítulos española dura, 20 minutos, se llama Caminantes, ay, gracias, Sebi, buen stream, me voy con altas recomendaciones, sale, sale mi misión, que descanses, cuídate, Sebi, gracias por estar, cuídate y descansar, gracias por estar, es verdad, sí, 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 este, bueno, vamos, palabras mayores españolas, el espinazo del diablo, ay, por favor, bueno, hay algo, hace algo mal ese señor, hace algo mal ese señor, no, yo creo que no, hace algo mal ese señor, porque para mí ese señor no hace nada mal, nada mal, no hace nada mal, es como Guillermo del Toro, no hace nada mal, ah, bueno, hablemos de algo de Guillermo del Toro, y lloremos todos juntos, los fanáticos de Lovecraft, que al final nunca se puede concretar la filmación de las montañas de la locura, por culpa de los, ah, gracias por los beats, Maradota, gracias por los beats, por el tema de la burocracia de los rates que tienen allá, de que se siguen peleando cómo rankear una película de esa índole, acá, perdón, que te interrumpa, Maradota usó los beats para, la piel que habito, para mí una de las mejores películas de, qué daño que me hizo esa película, qué daño que me hizo esa película, eso podría llamarse body horror también, de cierta forma, dado el contexto y circunstancia, sí, yo no sé si, yo no sé si lo llamaría body horror, por la implicancia de lo que sucede en la película, no sé, no quiero decir mucho porque, por si no la vieron, entonces, es como que no, no quiero, no quiero meterme para, para ese lado, Lucas Mimic, la película de los bichos que eran los Mimics del subte, o otra Mimic, porque hay varias, hay varias con ese nombre, después Española, el orfanato, el orfanato es una de mis películas favoritas, definitivamente es una de mis películas favoritas, no, todavía no supero, todavía no supero del orfanato, como, una película de terror, porque no deja de ser una película de terror, a mí me hizo llorar esa película, Bolga, es que es muy triste esa película, es tristísima, me hizo llorar un montón, y Guillermo Lupi que trabaja en esa película, me hizo llorar un montón, un montón, aparte, cuando uno habla de, no sé, cuando uno habla de terror español, uno piensa, no sé, bolada, La novia ensangrentada, Pánico en el transiberiano, te estoy hablando de una película de los 70, que son como muy, como si hubiese llegado el terror yanqui tarde, ¿no? a España, y de repente tenés, estas joyas, en, 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 en el terror español, que, que vos decís, esas son mentes maestras, bolada, son mentes maestras. Sí, sí, re, otra, que también la vi muy de pendeja, Mimic, Mimic a mí me re traumó también la vida chica, y como esos bichos malditos, sí, sí, efectivamente, ¿cómo se llama? El día de la bestia, ahí tenés otra película española, que es terror cómico, o que tiene cosas que, son muy graciosas, esa película, eh, sí, tiene, hay, hay muchas cosas, eh, los españoles tienen un, un don para hacer cine de terror, y thrillers, que, incluso series, que también es admirable, y es algo que vos decís, ah, si tengo una película de terror español para recomendar, bien, no, seguro es malísima, ¿cómo sabés? Si no la viste. No, bueno, para mí, ese es el sesgo, el sesgo de pensar de que si no sale de Yanquilandia es malo, eh, la, y que todas las asiáticas son buenas, eso también es un gran error, o sea, pensar que todas las películas asiáticas son buenas, no, 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 no es así. Hay cosas buenas y que son malas en todas las. Uy, pero Rec es un peliculón. Sí, 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 sí. No, la remake, que es horrenda, la española, es, la primer peli de Rec también hizo caer de culo a todos en su momento. Claro, sí, eso sí, eso sí, 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 no, tenemos, tenemos los otros también, una excelente película con Nicole Kidman, tipo, no nos olvidemos que es española, o sea, también reconocer esas cosas, ¿no? Que, que no nos olvidemos que es una película, española, sí, yo siempre me olvido. Es que sí, siempre me olvido. es, es también, es también por ese lado, el orfanato, vos la mencionaste, es una, es una locura, eh, lo que pasa es que, volvemos a lo mismo que decías vos, hay un sesgo muy grande con, con respecto a lo que es el cine latinoamericano, el cine español, o sea, el cine medio como de habla hispania en general, eh, que es un sesgo re triste, porque la gente se está perdiendo de cosas muy maravillosas, mira, acá lo dice, ya tené otra película que me hizo mal, vos sabés que Shatter a mí me destruyó, sí, a mí también, Shatter me, a todos, me rompió, boluda, Shatter me rompió, yo no, 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 es como que ahora, ¿no te hace dudar cada vez que te duele la espalda? ay, no, 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 como que te deja medio, ay, ¿por qué dirías eso, Dani? A mí me duele la espalda ahora, así que, ¿por qué dirías eso, Dani? ¿Por qué dirías eso? ¿Por qué me odías? Ey, es una, es un, prefiero pensar en eso antes de pensar que estoy vieja, y me duele la espalda por vieja, y otra que no mencionamos, una que no mencionamos española son los ojos de Julia, boluda, los ojos de Julia, no mencionamos los ojos de Julia, qué tremenda, qué tremendo película los ojos de Julia, boluda, ¿por qué todo lo que toca Guillermo del Toro es oro? Del Toro es oro, ah, para, 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 ay, The Wheeling es la mejor película, ¿cuál es The Wheeling? Porque yo sé que la vi, y nunca me acuerdo, o sea, cada vez que digo, ah, The Wheeling es la película, eh, ¿quién la recomendó? Sí, todos la pasamos mal, ¿quién la recomendó? Fede. Ah, The Wheeling es una película coreana, por eso seguro la viste. Sí, 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 sé que la vi, pero nunca me acuerdo cuál es, o sea, como me decís, ah, es esta, se trata de esto, ah, cierto, cierto. La película, la película empieza, el chabón, para no espoilarte, por si no la viste, pero, es la del pueblo, y está la mina desnuda, tipo, del diablo, rituales, policial, y muchas otras cosas, jajaja. Sí, 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 que está el policía del pueblo, que está investigando, sí, ya me acuerdo. Sí, que tipo, la película empieza, como, están dos chabones, pegando, sí, y aparece una mina en bolas, de repente, así de la nada, ¿entendés? es medio, es una palabra. Trenauzón. Sí, bueno, palabras mayores. De las pocas películas de zombies, que me gustan. Es, es muy buena. Voy a hacer otra poll, paren, voy a hacer, voy a aprovechar que hay gente viéndonos, gracias, repito, gracias de vuelta, la cantidad de gente que nos está viendo, es una locura, muchas gracias. ¿Qué tipo de zombies te gustan? Obvio, yo escribí eso, yo escribí eso, yo te amo, boluda. Yo prefiero el zombie, el zombie clásico, el muerto que se levanta de la tumba, el zombie de Romero, o sea, el primer zombie de Romero, esos son mis favoritos. El tema abusado es la peli que me hizo dejar de odiar el exceso de pelis de zombies, peliculonis. Claro, vos me la hiciste ver, ahí inicié la encuesta, eh. Zombie Balagueró es un director zarpado español, casi todo lo que hace es genial también. Sobre streams, muy on point, gracias, caldito. Zombie, Jesus. Ahí va, quiero ver que votan, quiero ver que votan, quiero ver que votan, eh, quiero ver que votan. A ver, rápido si tonto. No. Y bueno, pero pasa que el lento y boludo es el zombie, que es el muerto vivo que se levanta de la tumba. Pero por favor. Mientras votan, les quiero recomendar, ya que estamos con el tema de, de, de las películas españolas, de las películas, a ver quién va ganando. Lentos y boludos, me encanta. De las películas. el zombie clásico. De las películas españolas, musarañas. Si no la vieron, véanla. Es una película que está ambientada en los años 50. Véanla, porque la verdad, para mí no, no, no tiene desperdicio. De más está decir que. Acá Martín. Se vieron. Sí. No, 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 que está diciendo. Eso, no, World War Z, no, por favor, no. Claro, pero acá dice. No, el libro, el libro. No la peli, sino el libro, justamente lo que está diciendo, defiende muy bien eso. Los testimonios del libro, o sea, no tiene nada que ver el libro con la película. Nada que ver. A mí me contó mucho, yo el libro, el libro no lo leí, lo leyó Martín, me contó Bocha. Todavía no me puede sentar. Es muy bueno, el que escribió el libro es Max Brooks, que es el hijo de Mel Brooks. Bueno, parece que va ganando lentos y boludos, me parece que gana lentos y boludos. Es el mismo chabón que escribió la guía de supervivencia zombie. Ah, muy bien. Ahí está. Bueno, si lo escribió ese tipo, entonces, no, lo tengo que leer, lo tengo que hacerme el espacio para leerlo, porque ya, bueno, ya me lo confirmás vos, también me lo super vendió Martín. Sí. Una de las cosas más horribles que tiene esa película es el Product Placement de Pepsi, que no tiene nada que ver ahí. no, los chivos, los chivos con Brad Pitt. Costa. Los chivos con Brad Pitt, Sí, Los chivos con Brad Pitt es muy tremendo de ver, es muy cringy de ver. Sí. Y de hecho, nada, bueno, tipo la típica familia rubia blanca y menemista que se salva, cuando en el libro. La rubia menemista que se salva. Rubia blanca y menemista que se salva. Che, acá dicen, vieron creep, pregunta Caldito, sí. Uy, está barbara creep. Tremenda creep, tremenda creep. El, el cringe que te da. Martín dice, Brad Pitt sobrevive a caer en un avión, qué decirte, tipo. Lucas dice, el otro product placement es el pelo de Brad Pitt, siempre peinadito. Parece James Bond, el James Bond de Pierce Rossman. Gross. Que siempre estaba peinado, aunque se metía en un traje de buzo y, tipo, nadaba todo el canal de la mancha, el chabón estaba siempre peinado. Sí, acá dicen creep, qué película incómoda. Sí, totalmente es incómoda, porque de vuelta volvemos a apelar, apelar a la incomodidad, que es lo que hace el terror, ¿no? Claro. Y lo que hace creep es justamente salir de la, o sea, creep labura mucho con, con, con el desvío del consenso social. Y el desvío del consenso social también da miedo. Como buenos neuróticos que, que apelo a que seamos todos en este, en este stream, nosotros estamos a, estamos aunados en un montón de normas sociales, a las cuales nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos, pero sí seguimos y llevamos adelante y vivimos bajo esas normas sociales. Cuando algo se sale de manera muy burda de esas convenciones sociales, esa incomodidad genera miedo. Primero genera miedo porque no sabés qué es lo que va a pasar, porque vos estás acostumbrado a que uno más uno es dos y de repente alguien está haciendo algo que no llega a ese lado. Y segundo, te antepone ante el deseo de qué pasaría si yo hago lo mismo. Eso es algo muy bello que pasa y que también se ve mucho en, por algo, las películas gore tienen tanta, rinden tanto. Las películas gore apelan a esa parte del neurótico, a esa parte de que. Sabés que la analogía de lo que genera creep es cuando vas en un taxi y toma un camino que vos no te esperás. Es ese sentimiento de decir, a ver, yo como me siento inseguro, pero quiero creer que no, pero sí, pero es como que tu cerebro no sabe cómo reaccionar, es como no sabes cómo reaccionar y te genera incomodidad la situación. Para mí creep me puso así, es como no, esto está mal, pero no, o sea, era como esto está mal, pero a la vez no, era raro, no sé, muy raro. Agropio dice, la mejor forma de ver World War C es como una secuela del Señor y Señor es muy buena. Sí. Totalmente. Unfriend de uno es muy mala, pero la dos de ayer en una vuelta es muchísimo mejor. No, la dos es la de Dark Web. Es muy espíritu, Diago Sangre. Ah, mirá, verdad. Malardísima. Malardísima. La que vimos, malardísima. La que vimos hace poco es otra que es del estilo de Unfriended, pero que es como con cosas paranormales, que no me acuerdo cómo se llama. Ahí se está despidiendo Martín, gracias por quedarte al stream. Se va a dormir, muchas gracias por quedarte al stream, gracias por disfrutar. Sí, acá está. Se hicieron las 12 de la noche, boluda. Yo ni me cuenta. Ahí está, host. Besitos, gracias por quedarse. Yo no sé si, viendo que también son las, porque acabo de ver la hora, porque cuando dijo, uy, mañana me tengo que levantar temprano, vi la hora y dije, son las 12. Vamos, dos horas diez de stream. No sé si te parece cortar acá y podemos planear una segunda parte, ya que hicimos como una especie de one on one, donde hicimos un recorrido histórico, como para hablar un poco de dónde viene el terror, etcétera. No sé si te parece, podemos llegar a planear una segunda parte, un poco más específica. No sé cómo te sentís viniendo de vuelta de invitada al diván de Mer. Uf, por favor. Comodísima. Me encanta, me encanta. Prometo hacer un PowerPoint. Igual de gracioso a este. Yo hago tipo, con papel, hago dibujitos, tipo de palitos, y como le hago una mototierra. La otra que estaría muy buena, boluda, es hacer como una especie de esos donde pones la pantalla y vamos dibujando en vivo. Ah, como un scribble. Claro, pero no adivinar, claro, no adivinar algo, tipo el gartico, el scribble, si no digo, vamos haciendo como dibujando como diagramas de Ben, tipo cosas así. Sí, sí, re. Empezamos a hacer diagramas de Ben, tipo, si te gusta esto y te gusta esto, te gusta esto. Hagamos un programa aparte que sea solo de terror, parece. Totalmente, totalmente. Así que, si les parece, vamos cortando por hoy. Gracias por quedarse, hemos tenido un montón de personas en vivo. Mil, mil gracias por quedarse. Ah, y ahí justo apareció Agus, hola Agus. Dale, aparte Agus, otra amiga mía, fanatiquísima del terror también, Agus, pero fanática fuerte, así como nosotras. Así que, que, nada, me parece, me parece que está bien. Para la próxima veo un par más, veo un par de películas más en el medio. Y, incluso también podemos pensar en hacer algún, alguna watch party, si se les ocurre, podemos llegar a hacer alguna de, de alguna película de las que hemos nombrado hoy, y por ahí no hayan visto y les coparía ver, podemos armar una watch party. No sé, tendría, tendría que investigar cómo hacer para, de loophole, para evitar que, que Twitch me lo baje. pero se puede pensar, se puede pensar para él, le preguntaremos al rabanito, que, que, al rabagónico, que, que la tiene muy clara en ese sentido. Pero bueno, muchísimas gracias por, por estar acá. La verdad, un placer. Posta, muchas gracias. Es increíble, ese posta es increíble. Y bueno, nada, esperamos, los esperamos para la segunda parte, obviamente, con muchísimo, muchísimo amor y cariño. y gracias de nuevo. Acuérdense que, bueno, gracias a los que, a los que se, a los que nos hicieron follow, gracias a, a los que mandaron beats. Recuerden que estamos, eh, nada, todos los días, todos los días, todos los días, eh, haciendo programación. A partir de las 7 de la tarde, algunas excepciones, eh, Belu, que está a las 12. Exactamente, exactamente. también hablando de terror. también de terror, así que, que les súper recomiendo, y, y que se queden, y que vayan chusmeando, siempre pueden ver, eh, siempre me olvido de, de bajar el, el, el programa, va, ahora hay que hacer el programa nuevo, igual con los nuevos horarios, pero, la grilla, sí, la grilla para, para poder mostrarse, siempre me olvido, pero bueno, nada, muchísimas gracias, y los voy a dejar con un rey, ahora, gracias Ani por venir, te amo, te adoro, igual ahora vamos a seguir. Por favor, placer. Miles de gracias, eh, un besazo, y nos vemos el próximo, nos vemos el próximo miércoles. Yes. Chau, chau.